...de que el colegio sea el foro de encuentro del estado del arte de nuestras tecnologías y de nuestras infraestructuras. Para nosotros, en el colegio, todo lo relativo a la digitalización, en este caso relacionada con las carreteras, pensamos que es un tema de suma importancia. De hecho, en noviembre tuvimos una jornada sobre inteligencia artificial en la que se trataron temas también de smart roads. Seguro que muchos de los ponentes y congresistas que habéis venido pudisteis tener la oportunidad de asistir a esta jornada. Y también quería comentaros que en febrero, el 19 y 20 de febrero, se organizará también aquí, en el colegio, un Congreso Nacional de Ingeniería Civil con seis temáticas. Y una de las seis temáticas, precisamente, es la inteligencia artificial. Con lo cual, creo que estamos ante un reto de oportunidad. Sin más, pues daros las gracias a todos los ponentes y congresistas y os deseo un feliz Congreso. Muchísimas gracias. Juanjo, le doy la palabra a continuación a Ana Blanco. Por favor, Ana. Buenos días a todos. Bueno, lo primero agradecer a la Asociación Española de la Carretera la invitación a la Dirección General de Tráfico a participar en este tercer congreso de Smart Roads. Con este título, ¿no?, inspirador, ¿no?, la digitalización para la mejora de los servicios al ciudadano. Yo creo que inspirador porque centra un poco hacia dónde tienen que ir estas carreteras inteligentes, ¿no?, a proporcionar servicio, a dar valor, ¿no?, a la movilidad de nuestro ciudadano. Con herramientas que son inteligentes, ¿no? Aquí también creo que es importante centrar cuáles son los objetivos a los que aspiramos con estas carreteras inteligentes, con esta movilidad inteligente. Y es que nos hemos planteado, ¿no?, como país, a alcanzar en 2030, ¿no?, esa reducción en el número de fallecidos y heridos graves, ¿no?, por encima del 50%. Además, tenemos que plantearnos, tenemos retos, ¿no?, retos que condicionan nuestra movilidad diaria, ¿no?, la congestión, la ineficiencia, ¿no?, en las operaciones logísticas, las emisiones, el ruido, ¿no? Y otro parámetro, ¿no?, fundamental, que es la limitación de espacio. Por esto es preciso que desarrollemos estrategias para optimizar y para paliar estos retos, ¿no?, que se nos plantean. Tenemos encomendada esta… garantizar la seguridad de los usuarios y de todos ellos, ¿no? Esas Smart Roads lo tienen que ser no solo para aquellos que se desplazan, ¿no?, en vehículos a motor, sino también a otros usuarios, ¿no?, peatones, ciclistas que utilizan nuestras calles y nuestras vías, ¿no? Y en el ámbito de la regulación, gestión y ordenación del tráfico, tenemos… nos toca gestionar. ¿Qué nos toca gestionar? Lo hemos vivido los últimos años, pues, una movilidad diaria, con estrategias como puede ser la habilitación, ¿no?, de carriles de alta ocupación, IVAO, ¿no?, operaciones especiales, ¿no?, en esos puentes que disfrutamos, ¿no? También episodios de crisis, ¿no?, el COVID, Filomena, elevadas de otra entidad, ¿no? Bueno, estamos en grandes eventos, ¿no?, cada vez se producen eventos de determinada índole en los que puede estar comprometida la seguridad y la movilidad tiene que gestionarse, ¿no?, pues, estoy hablando, pues, de una cumbre de la OTAN, una reciente cumbre en Granada, ¿no?, en el ámbito de la Unión Europea. Bueno, estas son las cuestiones, ¿no?, en las que tenemos que aportar valor, ¿no?, con herramientas SMART, ¿no? Hablaba un poco de SMART, yo creo que uno de los ámbitos es la decisión SMART, y en este sentido creo que palabras como plataforma, escala, ¿no?, gestión inteligente del vídeo, ¿no?, aparecerán a lo largo de estos días, así como la gestión de datos, ¿no? También herramientas, ¿no?, o dónde alojamos estas plataformas, migración a la nube, ¿no?, estamos con una nueva componente de cómo prestamos nuestros servicios y, bueno, tenemos… aparecen también estas palabras, ¿no? Y en el ámbito de la EGT, cuando hablamos de SMART, de carreteras SMART, hablamos de esa movilidad conectada. Quiero ofrecer un poco cómo vamos con el desplieo de esta movilidad conectada. La plataforma de EGT 3.0 ya tiene desplegado casos de uso y ahí se utilizan todas las herramientas. Recientemente, la implantación de la V16, ¿no?, el dispositivo que sustituye a los triángulos, dispositivo de IoT, ¿no?, que está plenamente desplegado. Tenemos ya movilizados más de 20 marcas que han sido certificadas y que ya pueden prestar este servicio. Tenemos plataformas de grúas que ya están proporcionando su información cuando tenemos la operación. Y toda esta información es compartida a través del punto de acceso nacional para el consumo de navegadores. Estrategias que también van a cubrir la vigilancia. Continuamos con despliegue de cinemómetros, con un plan de desplegar más de 150 en los próximos meses y más de 300 puntos de control. Y nuevos controles SMART para controlar nuevas conductas. Finalmente, mejores decisiones, ¿no?, lo que es la gestión del data, ¿no?, del data. Pues ahí trabajamos estrategias de escada para obtener mejores datos, incorporar herramientas como es el floating card data y los GIS, ¿no?, que se habilitan como herramientas para un mejor conocimiento y una mejor toma de decisiones. Entonces, se hablará en esta jornada, participarán por parte de EGT, se hablará de conducción automatizada. Tenemos una ley que ya contempla la misma y en los próximos meses verá la luz un reglamento que modifica tanto el reglamento general de la circulación como el reglamento general de vehículos para realmente, ya finalmente, acoger la conducción automatizada. Para terminar, quiero poner de manifiesto que necesitamos el conocimiento, personas formadas, empresas formadas en el conjunto de capacidades que he ido mencionando. Y agradecer este foro porque, sin duda, nos va a permitir compartir cuáles son las tendencias para conseguir de verdad esas SMART roads. Muchas gracias y buenos días a todos. Muchísimas gracias, Ana, no solo a ti por tu presencia, que sé que tenías una agenda complicada, sino, por favor, por el compromiso permanente de la EGT con esta iniciativa y te ruego que lo hagas, que se lo comuniques al director recientemente continuado, continuado. Estamos todos de enhorabuena, me parece. Y el otro liderazgo que necesitamos en el mundo de las infraestructuras es, sin duda, el del reciente nombrado Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y por eso tenemos aquí con nosotros a Antonio Burwais. Por favor, Antonio. Bueno, lo primero es daros las gracias también a la Asociación Española de la Carretera por invitarme a esta sesión inaugural e invitar a la edición general de carreteras y también al Colegio de Caminos por albergar este congreso con este programa tan interesante. Bueno, me sumo a las palabras también de Ana, creo que es una iniciativa muy acertada que exista este foro de Smart Roads y la celebración de estos congresos, de este tercer congreso porque, bueno, está claro que a nivel de infraestructura, que es lo que hacemos nosotros, el negocio tradicional lo sabemos hacer, lo tenemos muy consolidado, se puede mejorar, hay imagen de mejora, pero construir carreteras o conservar carreteras lo tenemos controlado, podemos decir, pero es necesario pues añadir este nuevo enfoque, digamos, al negocio tradicional con un doble objetivo, la mejora de la eficiencia de la gestión de las carreteras por parte de los administradores de carreteras y también dotar de nuevos servicios a los usuarios de las vías. Entonces, creo que, bueno, la edición general de carreteras es un buen ejemplo en este último año de esta transformación, sabéis que hubo una reestructuración en abril de 2023 con un real decreto de estructuras, se crea una nueva subdirección general, la subdirección general de sostenibilidad e innovación, que tengo, bueno, pues el honor de representar y, bueno, sí me gustaría comentar estas líneas de actuación que ya hemos comenzado este año 2023 y que tendrán, pues, la continuidad en los próximos años, ¿no? La primera, bueno, la digitalización o, bueno, transformación digital, que también podemos llamar, además, bueno, recuerdo que el anterior secretario general de infraestructura siempre me corregía, ¿no?, que no es digitalizar, es una transformación digital, que es algo más, ¿no? Aquí también voy a hablar mucho porque sí que en la sesión uno está mi compañero José Menchen, el director general de adjunto y va a comentaros un poco las líneas de digitalización que tenemos abiertas, o de transformación digital que tenemos abiertas en la dirección general de carreteras, pero, bueno, básicamente deciros que queremos cubrir todo el ciclo de vida de la carretera, el proyecto y obra por la metodología BIM, que sabéis que tenemos un plan aprobado en junio de 2021 por el Consejo de Ministros y que ya es obligatorio los requisitos BIM en la Administración General del Estado a partir de abril de 2024, con lo cual en nuestros pliegos aparecerán ya requisitos, digamos, a nivel de redacción de proyectos y de ejecución de obras. Luego también cubriremos el gemelo digital de la red de carreteras existentes de los 26.500 kilómetros. Aprovecho para comentar que también ahora saldrá en la plataforma de licitación un contrato de una segunda fase, digamos, del inventario geométrico, la nube de puntos por mobile mapping de los 26.500 kilómetros en distintos lotes, unos 8 millones de euros, saldrá a final de mes o principios de enero. Y, bueno, esto, digitalización, que comentará mejor de mi compañero José Menche en la primera sesión. Luego, en segunda línea, quería comentar son las herramientas de conocimiento de la movilidad. Nosotros, como administrador de infraestructuras, necesitamos conocer bien la movilidad en la red de carreteras del Estado para planificar, a la hora de planificar, tomar decisiones, necesitamos un tercer carril, una mejora de enlace o también, a la hora de ejecutar las actuaciones en la red existente, poder fasearlas y saber un poco la afección al tráfico. Para ello, también estamos trabajando en dos líneas que también se van a traducir en dos pliegos que salen ahora también a final de mes, principios de enero. Uno es el sistema clásico de aforos que tenemos. Sabéis que tenemos unas 3.000 estaciones de aforos. Le hemos dado una buena vuelta, digamos, de mejorar la tecnología, modernizarla, mantener las estaciones de aforos que están sin mantenimiento desde hace un tiempo, subir de categoría las estaciones, eliminar coberturas, pasarnos a permanentes e introducir nuevos dispositivos como lectoras de matrícula que junto con la coordinación con la Dirección General de Tráfico nos servirán, por ejemplo, para la clasificación de vehículos de una forma más moderna de lo que hacemos actualmente con contenidos manuales. Luego, otra segunda línea de conocimiento de la movilidad que estamos bastante expectantes con ella es la plataforma de movilidad basada en tecnología Big Data en el vehículo conectado. Creo que la Dirección General de Carretera sí que ha sido pionera estos últimos años como administrador de infraestructura en la utilización de esta tecnología y es muy potente. Creo que también hay sesiones en el Congreso donde se va a hablar de ello por especialistas, de empresas especialistas, pero queremos seguir siendo pioneros. Con lo cual, también hemos preparado un pliego que saldrá ahora de una plataforma de movilidad Big Data. Desarrollo de esta plataforma, adquisición de los datos, de movilidad para toda la RCE y también para otros casos de uso tipo conocimiento del pavimento, etcétera. Es un contrato de cuatro años también por unos ocho millones de euros que sale ahora. Como veis, hemos buscado la financiación para apostar por estas líneas de modernización de la carretera. El director general de carreteras cree en ello y estamos dotando estas partidas para poder tener las herramientas a partir de 2024. Otra línea es la innovación. Aquí me podría hablar mucho, pero bueno, sabéis que estamos en el programa de compra pública innovadora que lanzamos este año. Queremos hacer un webinar en enero que os daremos un poco más resultados. No es que hayamos desaparecido desde un evento que hicimos en junio, pero nosotros estamos trabajando muy intensamente, sobre todo a nivel de los pliegos. Sacaremos, bueno, estamos trabajando además de innovar también la forma de contratación con un pliego CPTI de compra pública tecnología innovadora que pensamos que va a ser bastante original y novedoso en España. Pues tenemos programas de firmes sostenibles, de glorietas inteligentes, en línea con lo que comentaba Ana de, digamos, un poco optimizar la infraestructura, el uso de la infraestructura y también, sobre todo, quiere incidir en la mejora de las comunicaciones. Todo lo basado en la fibra óptica para nosotros tiene también importancia. Hay un reto que sacaremos también ahora de las escalas de los túneles, cómo un poco integrar esas escalas de los túneles dispersos que tenemos para intentar centralizar de una forma un poco más óptima el control de los túneles. Y también despliegos de fibra óptica para otros casos de uso de internos como administrador de infraestructuras tipo detección de fauna, desprendimientos de laderas, etcétera. Y luego, bueno, ya por último, que tampoco quiero enrollarle mucho más, hacer mención a también dos temas que ha contado Ana, vehículo autónomo. Bueno, nuestro papel como administrador de infraestructuras es un poco más de observador y de prestador un poco de la infraestructura para hacer pruebas. En este sentido, estamos trabajando en una propuesta de financiación europea con DGT, CETAC, CEDES, esperemos que tenga éxito, una continuación del conocido CROADS. Y luego también a nivel del vehículo eléctrico, que es verdad que hasta ahora la DGC ha tenido un papel un poco más pasivo de autorizaciones en las estaciones de servicio, áreas de servicio. Sí que pensamos que en 2024 tenemos que dar un paso más allá y también impulsar esta movilidad eléctrica mediante los proyectos pilotos de electrolineras en puntos clave de la red de carteras del Estado. En definitiva, un montón de líneas de actuación que tendrán continuidad en 2024, 2025 y años siguientes. Y como decía Ana, necesitamos este tejido empresarial y este conocimiento por parte del sector privado para que nos ayude a todo ello. Y sin más, pues nada, espero que sea un buen congreso estos tres días, interesante para todos y muchas gracias. Gracias a ti, Antonio, gracias a la dirección general por vuestro apoyo y por vuestro compromiso permanente con todas las iniciativas de la Asociación Española de la Carretera. Y para dar por inaugurado el evento, pues le doy la palabra a Enrique Velda, que sabéis que es la persona que la Asociación Española de la Carretera pues eligió hace unos años para poner en marcha esta iniciativa. Una iniciativa que como os podéis imaginar a todos es compleja. Navegamos en territorios que pisamos terrenos de muchos y de ninguno y al final tenemos que encontrar nuestro camino. Es lo que estamos intentando explorar y nos pareció que Enrique era la persona que tenía que liderar esta iniciativa y así hemos llegado después de cinco años a este tercer evento y por eso le doy la palabra para que nos cuente su percepción de hacia dónde va este mundo de las carreteras supuestamente inteligentes que todos queremos. Por favor, Enrique. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Jacobo, por tus palabras. Muchas gracias al Colegio, muchas gracias a la Asociación Española de la Carretera, al Colegio por albergarnos aquí porque es además el primero de los tres que hemos hecho que lo hacemos aquí en el colegio en nuestra sede, por lo menos los que somos ingenieros también lo consideramos nuestra casa también y gracias a la Asociación por invitarme. Es cierto, Jacobo lo he dicho antes, si me permites arrancar, efectivamente voy a estar aquí ocupando este puesto que durante 12 años, casi 12 años he estado ocupando, que es la Asociación General de Sistema de Información y Comunicaciones para la Seguridad y que me gustaría que sirviese un poco como modelo de lo que tiene que ser la transformación digital de nuestras carreteras. Yo estoy aquí no para contar lo que hacemos, para eso ya está Ana, que además tuve el gusto de estar ocupando el puesto que está durante siete años, antes que Ana, de estas carreteras. Ellos van a contar lo que están haciendo. Mi tarea aquí, Jacobo, es la que la asociación me encomendó, es impulsar que esto no pare y es impulsar que esto no pare porque esto es imparable. Entonces, vamos a ver, yo lo único que me gustaría de verdad es que aparte de todas las cosas que estamos volcando encima de la mesa, tuviésemos claro que esto es el futuro, que lo que no es transformación digital en todos los ámbitos y en particular en el mundo de las carreteras es colección de sellos. Está claro que nos apoyamos sobre infraestructuras físicas que tenemos que proyectar, que tenemos que construir, que tenemos que mantener. Esta es la base fundamental. Si no eso, no tenemos, digamos, capacidad para desarrollar el negocio. Pero, por ejemplo, en nuestras escuelas y quiero unirlo un poquito con el tema de formación que creo que había sacado los dos, yo creo que el tema de formación, permitidme que haga un paréntesis. Estas dos semanas pasadas por otros motivos de desarrollo de este centro tecnológico me ha tocado introducirme en el mundo de la computación cuántica. Vamos a ver, el tema de la computación cuántica que suena a futuro, a Matrix, esto está aquí ya. Esto nos va a romper todo lo que son las comunicaciones tradicionales en Internet. ¿Cuál es el problema que tenemos? El tema de las encriptaciones, desencriptaciones, se van a generar unos gaps y unos problemas de seguridad brutales que ya aviso a los navegantes que esto es para antes del 2030. no estamos hablando de cosas que nos van a pasar cuando estemos jubilados, no, algunos, otros sois muy jóvenes todavía, pero sí es cierto que esto está ahí. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? El problema que nos encontramos es tener gente preparada. Nuestras escuelas están preparando a gente de una manera extraordinaria en aquello que es lo tradicional y clásico en nuestra formación y muy necesario y muy complejo. Pero sí es verdad que a partir de nada vamos a tener que necesitar expertos en data science aplicado al transporte. Vamos a ver, el complejo mundo que nos... Bueno, yo de hecho ya me costó... Osana, Osana, yo creo que estabas tú por ahí, Osana ya cerca de casi 16 o 17 años que hice mi tesis doctoral pues analizando 44 millones de datos en carreteras sin que existiesen herramientas de Big Data. Y se pasa muy mal. Tardé 8 años en escribir mi tesis doctoral. Es decir, que aquellas cosas no pueden seguir así. Ahora tiene que ser todo toma de decisiones de manera muy rápida. Y el futuro es la transformación digital. Es verdad, y lo habéis dicho muy bien, que en las diferentes fases del proyecto tenemos que aplicar esa tecnología para que luego sea fácil utilizarla. Y además nuestras actividades son muy complejas. Entonces, yo no sé si al final podré seguir o no poder seguir mi futuro. Como decía Jacobo, yo sé hasta dónde voy a estar el día 31 que es dirigiendo este centro tecnológico hasta el día 31 de diciembre y tengo el honor, la verdad, que han confiado en mí para a partir del 1 de enero dirigir como director general la Autoridad Portuaria de Valencia que es una autoridad. La Autoridad Portuaria de Valencia es el primer puerto de España, uno de los primeros de Europa y está en un ranking creo que en el puesto 20 del mundo. Y sí es verdad que aquello es un complejo mundo en el que no solamente es el tema portuario sino todas las intersecciones intermodales que tenemos en el campo del transporte. Una de las cosas y de las claves más importantes es la transformación digital. Ahora voy a intentar abordar otro tema de transformación digital, pero sí hay una cosa que es muy importante. Estando en la Autoridad Portuaria de Valencia cuando esté a partir del 1 de enero hay una cosa que es el elemento tractor. Todo de esto podemos tirarnos llevamos como lo ha comentado cinco años si es verdad que dos de ellos tuvimos la mala suerte de no poder juntarnos debido al COVID y llevamos tres sesiones pero podemos tirarnos toda la vida hablando de cosas pero tenemos que actuar. ¿Te acuerdas Ana? cuando empezamos todo el mundo hablaba de seguridad vial pero hasta que no se tomaron políticas decisivas no se pudo reducir un 60% el número de víctimas mortales pasando de aquellos 5.000 muertos que había en el 2006-2005 a 1.200-1.300. Hay que tomar políticas ¿y quién tomó esas políticas? En aquel momento porque las conocía porque participé en aquel equipo de profesionales las tomó la administración y ahí es donde yo quiero digamos de alguna manera en mi papel como presidente de las Smart Roads decir que si las administraciones no somos nada las administraciones tienen que de alguna manera apoyar empujar y ser elementos tractores de esto recuerdo a un compañero que fue mi jefe durante muchos años cuando estaba en la empresa privada que me decía mira, todo esto está muy bien pero esto ¿qué lo paga? O sea, cuando la empresa empieza a invertir en cosas que son totalmente novedosas que se salen de sus líneas de negocio habituales que además requieren mucha inversión en unos momentos en los que además los márgenes dentro de las propias empresas no son precisamente los más bollantes como para dedicar una parte importante porcentaje importante a lo que sería vamos a llamar la innovación en este caso la transformación digital si es verdad que ha habido muchos apoyos muchos modelos financieros para poder en estos últimos años en los últimos cinco años y medio que existe todo el tema de los PERTE todo el asunto y las que ya había antes de todo este empuje pero nos hemos dado cuenta que eso tiene que tener una línea clara y una política clara y recuerdo aquellas políticas que de verdad hicieron que en este país se pasase de los 9.000 muertos a principios de los 90 a los 5.000 a principios de los 2000 y a los 1000 ya ha entrado el siglo XXI y eso es una verdad ¿por qué? porque desde las administraciones se ha empujado la transformación digital y las carreteras inteligentes no podrán ser una realidad sin el empuje y la aportación de las administraciones públicas y es verdad que tenemos muchas cosas que hacer las carreteras muchas veces hay que hacer encajes de bolillo para poder mantenerlas todas al nivel que nos gustaría yo me hace mucha gracia cuando alguien se queja de alguna carretera es tan mal estado y dice ¿y qué creéis? que no lo sabe el responsable de la carretera sea la diputación la autonomía o el Estado lo que ya le gustaría tener disponibilidad económica para poder actuar sobre ella es que lo contrario prefería no pensarlo que es algo que es así entonces muchas veces dentro de esas limitaciones de esos juegos que hay que hacer de equilibrios para poder hacer hay algo que nunca hay que olvidar y es que el mundo se está transformando directamente y estamos construyendo esto lo digo yo mucho sobre todo en mi capacidad en mi capacidad como gestor de proyectos y os digo nosotros empezamos había 40 o 45 cosas necesarias que se transformaban en proyectos a principios del 2000 pues es 2010 2012 cuando yo tomé posesión de este proyecto en este momento estamos desarrollando 132 pero es que esa diferencia de 60 proyectos se han convertido en proyectos todos de transformación digital en elementos indispensables ya no se puede trabajar sin ellos pero todos estamos alineados en que teníamos que hacerlo esto es un trabajo de políticas de tener claro lo que queremos y además trabajando para unos señores que son los usuarios finales los usuarios finales de nuestras carteras son los conductores todos queremos salir de una manera cómoda no tener problemas con nuestros vehículos llegar de manera segura a nuestro destino y ahí están por ejemplo estas dos administraciones el Ministerio de Fomento y la DGT yo creo son o deben ser los líderes perdón digo fomento por deformación pero vamos todos sabemos que es transforme pero yo creo que nos costó Dios y ayuda aprendernos lo de fomento porque siempre hablamos de obras públicas ya cuando nos aprendemos fomento viene y se cambia pero bueno el caso es que funciona aquí yo creo que en este entorno todos nos entendemos cuando lo denomino pero si es verdad que son los elementos y son las dos administraciones tractoras por favor no perdáis digamos ese destino que tenéis en el tema de la transformación digital porque es necesario porque repito si no nos quedaremos como ingenieros obsoletos y esos ingenieros obsoletos no al lugar vendrán alguien y nos ocupará el puesto y nos ha pasado en muchas disciplinas por tanto es tan necesario que desde el mundo del entorno de la carretera sepamos que el data science la ciencia de los datos y para tener datos de calidad de calidad otra cosa tenemos que tener infraestructuras de recopilación de datos muy claras en todos y cada uno de los procesos y niveles de tanto como decía antes de proyección ejecución mantenimiento y gestión de la carretera esos datos son los que tenemos que poner a disposición para ni más ni menos darle el mejor servicio al usuario final que somos nosotros cuando somos conductores o cualquiera de los conductores que hay así que nada lo puedo resumir en tres cosas uno no olvidemos que el mundo cada vez está más digital que sí que tenemos mucho trabajo que las cosas hay que tenerlas la transformación digital se hace desde una oficina que tiene que estar en perfecto estado con su acondicionamiento su luz su agua su limpieza todo eso está muy bien pero eso forma parte del paquete tenemos que saber hacia dónde vamos y desde luego las empresas que son quien mueve y es el músculo que transforma lo harán siempre que se encuentren apoyadas por las administraciones y yo creo que con esas dos ideas y por supuesto la última faltaba la tercera formación tenemos que empezar a movernos y ahí sí que lanzo al colegio de ingenieros que empuje para que en aquellos sitios de formación de nuestra ingeniería se empiece a formar en una disciplina que sea el data science aplicado al transporte tan fundamental yo me estoy imaginando un punto de rotura como es un puerto donde aparecen los barcos y hay que meterlo en el ferrocarril en el camión sin tener conocimiento y datos la falta de eficiencia que se puede generar en ese entorno que se ha evolucionado mucho que hay muchas cosas hechas pero seguro seguro que todavía tenemos mucho camino por delante pues yo nada más ánimo y espero que durante estos tres días pues disfrutéis y podamos repetir en siguientes sesiones porque como decía un amigo mío yo me desplazo hacia el otro lado pero el mundo de la tecnología sigue estando presente en mi vida muchísimas gracias 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 Enrique y gracias a todos os ruego que os pongáis de pie para que os hagan una foto de familia y mientras tanto yo voy haciéndoos algunas consideraciones en primer lugar dejadme que dé las gracias a los patrocinadores que hacen posible que que si no todos los años cada dos años tengamos la posibilidad de desarrollar este evento ante a ante a group que desde el principio confía en nosotros muchísimas gracias autopistas a Huawei a Indra a Caps a Entity Data a Potters y a T-Systems como patrocinadores Premium y también con la colaboración de una serie de patrocinadores Gold también representativos como son Aenor Anfalum Asimov Metalesa y UNE Voy a pasar directamente a presentar la primera sesión de este congreso que espero que os haya gustado el programa que os hemos preparado y haré alguna consideración más veis fuera que tenemos una exposición con con los patrocinadores y un set de grabación en paralelo al desarrollo de este evento vamos a estar grabando el especial digital de la revista Carreteras que este año vamos a dedicar al pago por uso el pago por uso es ese bonito tema en el que la Asociación Española de la Carretera está involucrada desde hace muchísimos años y que por unas cuestiones o por otras parece que nunca viene bien que esté en la agenda de trabajo que es lo que nosotros queremos hacer que es poner en valor la potencialidad de desarrollar un modelo en nuestro país bueno pues en paralelo como os digo a la celebración de este evento desarrollaremos esas entrevistas para el trabajo del de la revista digital el especial de pago de pago por uso también os os diré si me ayuda la tecnología porque nos hemos metido en alguna que otra complicación más que tenemos por ahí preparada una especie de humanoide que me iba a ayudar a mí en la presentación de los eventos si en algún momento escucháis una voz extraña como esta es alguien que nos va a hacer compañía durante la presentación de las de las sesiones entonces le voy a dar la palabra al humanoide que veo que parece que está preparado yo por lo menos lo veo en la pantalla no se ve en la en la grande se ven las pantallas laterales a ver si tiene si tiene voz y a continuación empieza con la presentación del siguiente evento disculpad los problemas técnicos hemos tenido algún problema de las personas responsables de los aspectos informáticos por parte de la asociación por un problema familiar grave sesión 1 dotaciones y equipamiento necesarios para la transformación de carreteras en infraestructuras inteligentes en esta sesión se presentarán los programas y estrategias más novedosos desarrollados por nuestras administraciones en pro de la transformación digital de la movilidad por carretera las propuestas ministeriales las de diferentes comunidades autónomas o las del entorno de las redes de diputaciones tendrán cabida en este bloque que rematará con la presentación de una hoja de ruta para la digitalización de redes locales desarrollada por la asociación española de la carretera y el foro de gestores de carreteras de diputaciones provinciales cabildos y consellos bueno como os digo espero que en el cuarto congreso de Smart Road seamos capaces de que directamente alguien de estas características haga las funciones de presentador y a mí me quita parte del estrés de estos días vale entonces a continuación y ya sin más dilación tenemos hasta las doce para desarrollar la primera sesión dotaciones y equipamiento necesarios para la transformación de carreteras en infraestructuras inteligentes yo creo que tenemos un nivelazo de ponentes invito a que me acompañen en primer lugar José Menchen su directora junto de sostenibilidad e innovación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible muchas gracias Camino Arce conocida también por todos directora técnica y de desarrollo de negocio de SEID Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre muchas gracias Camino a la Limón va a participar la comunidad de Madrid Carmen Plaza García Talavera subdirectora de Seguridad Viaria y Conservación y la acompañará María López Ureña jefa de la Unidad Técnica de Planificación muchísimas gracias bienvenidos me falta una silla por favor y en último y no menos importante la Asociación Española de la Carretera lleva unos meses preparando un documento que nos parece que puede tener un recorrido importante y lo va a hacer lo va a presentar Elena de la Peña nuestra subdirectora general técnica muchísimas gracias bienvenidos a todos lo que les hemos planteado es que nos hagan una presentación de no más de un cuarto de hora planteando las reflexiones las consideraciones los proyectos las ideas los desarrollos las estrategias que cada una de las organizaciones tiene en mente o está impulsando y a partir de ahí en función del tiempo que tengamos posteriormente coordinaremos un coloquio o directamente os daremos la palabra a los que estáis ahí escuchando muchísimas gracias José es tu tiempo perfecto buenos días en primer lugar muchas gracias por permitirnos estar en este foro en este congreso gracias a la Asociación Española de la Carretera disculpadme que tengo una voz un poco tomada no es que estoy en la pubertad en casa lo compartimos todo y bueno voy a tratar de ser breve con esta presentación para tratar de resumiros qué es lo que estamos haciendo en la Dirección General de Carreteras para afrontar este reto tremendo como comentaban otros compañeros de la digitalización de la carretera la digitalización de todo nuestro ámbito en todo su ciclo de vida podríamos hablar primero del ciclo de vida y de su importancia en las carreteras y en especial en la Dirección General de Carreteras aunque este es un aspecto compartido por otras muchas administraciones y quiero hacer especial hincapié en este gráfico en el que se aprecia la importancia de algunas partes del ciclo de vida en una red madura como es la Dirección General de Carreteras nosotros tenemos en servicio más de 26.000 kilómetros y eso hace que la parte de conservación y explotación de la carretera cobre una importancia muy relevante con respecto a otras partes del ciclo de vida como se ve en el gráfico nosotros tenemos una gran parte del ciclo que tiene que ver con los sistemas de gestión con la explotación con la conservación ordinaria con la conservación extraordinaria de la carretera y luego una parte de la parte inicial de las obras está en la parte de proyecto y obra que tiene que retroalimentar ese gran engranaje en el que forma parte todo el ciclo de vida y luego hay una parte muy importante como no podía ser de otra forma que es la gestión administrativa de todas esas actuaciones que se materializan en el territorio a través de las distintas infraestructuras para poder definir todo lo que estamos haciendo son numerosas líneas voy a tratar de ponerlas de forma muy sucinta por el tiempo que tenemos pero para dar unas pinceladas de lo que estamos haciendo tal y como ha apuntado antes el subdirector Antonio Murváis en la parte de gestión administrativa tenemos varias líneas de trabajo una línea muy importante que es la gestión de los contratos la gestión administrativa para ello estamos desarrollando una herramienta que se llama Nudo para la gestión integral de la vida del contrato y luego un grupo de trabajo que está desarrollando las expropiaciones es una materialización digital de la ley de expropiación forzosa que como conocéis es una ley ya que es bastante antigua y hay que dotarla de unas herramientas informáticas para poder hacer y conseguir que toda esa materialización de los territorios para poder ejecutar las infraestructuras se lleve a cabo de una forma más eficaz y más eficiente y luego cuadros de mando administrativos y otras herramientas para poder gestionar los expedientes de uso y defensa como serían decretos y seguras estas son herramientas la parte administrativa como bien sabemos afecta a prácticamente todas las actuaciones de la dirección general de carreteras y otras administraciones encargadas de gestionar infraestructuras y luego la parte que es un poquito más compleja en cuanto a su a su integración es la parte de proyecto y obra y de la red en servicio aquí como veis hay un maremágnum de cuadritos y líneas todas esas ni están todas las que son ni son todas las que están probablemente faltarían muchas pero bueno por hacerlo medianamente elegible lo podríamos representar de esa forma y en la parte de proyecto y obra pues tenemos algunas herramientas que son muy importantes y que mencionaré de una forma un poquitín más extensa a lo largo de la presentación como son el entorno común de datos repositorios de todo ese vasto legado de estudios y proyectos que tenemos en la elección general de carreteras un banco de precios una clasificación de elementos que nos permita poder ordenar todos aquellos elementos que van a poder formar parte de un modelo digital y luego en la red de servicio pues todo orbita alrededor de una plataforma de un sistema de información geográfica que es alimentado por los sistemas de gestión de activos o por otras herramientas como la gestión de los aforos del conteo del tráfico en la red aplicaciones de vialidad o otros cuadros de mando operacionales para poder sacarle rendimiento a todas estas herramientas ¿y cómo plasmamos todo eso de una forma elegible? pues todo eso lo plasmamos a través de un modelo digital de la carretera en la fase de proyecto y obra y de una maqueta digital de la carretera en la fase de explotación en servicio y podríamos llegar a pensar ¿y por qué lo dividimos en dos? bueno pues lo dividimos en dos porque tenemos que adecuar las características de esa representación gráfica a las necesidades en cada una de las fases en el modelo digital de la carretera necesitamos de una o sea en la fase de proyecto y obra a través del modelo digital de la carretera probablemente necesitamos de una información un tanto más orientada a los objetos y en la fase de la red en servicio en la conformación de esa maqueta digital de la carretera junto con el inventario de los activos necesitamos una información orientada ya no tanto a los elementos en sí sino a las características de cada uno de esos elementos y la ubicación geográfica en la que se dispone en cuanto a la gestión administrativa como comentaba tenemos una herramienta que estamos desarrollando ya desde hace un tiempo que la verdad es que está siendo muy compleja por la cantidad de trámites administrativos que tenemos y la complejidad de los mismos que es nudo es una herramienta que ya tiene una presencia relevante en la dirección general de carreteras en cuanto a que tiene pues casi 1400 usuarios se tramitan casi 800 contratos bueno más de 7000 certificaciones y se gestiona pues casi todo el presupuesto de la dirección general de carreteras y en cuanto a la línea de expropiaciones pues no solamente estamos esforzándonos en digitalizar la ley de expropiación forzosa y su reglamento sino también poder llevar a cabo una gestión integral del patrimonio del patrimonio del Estado a través de las expropiaciones de la dirección general de carreteras analizando cada una de sus fases como podrían ser la inscripción catastral la inscripción registral las desafectaciones las reversiones y otros muchos ámbitos y ahora entramos ya quizá a la parte un poco más compleja al meollo de la cuestión que sería la parte de proyecto y obra y de la red en servicio en la parte de proyecto y obra estamos haciendo ya desde hace algún tiempo un repositorio de estudios y proyectos desde hace muchos años la dirección general de carretera bueno pues desde la época de Lucio del Valle está haciendo proyectos evidentemente para toda la red y tenemos un patrimonio muy importante que aporta un valor un valor tremendo a la propia dirección general de carreteras en esta parte última un valor quizá más técnico en la parte anterior quizá un valor más histórico y estamos haciendo una recopilación de todos esos estudios y proyectos que hasta a día de hoy pues en los últimos años están más controlados pero en la parte anterior pues podríamos decir que estaban más dispersos haciendo una codificación y una estructuración de los documentos para luego poder plasmarlos en un sistema de información geográfica la idea es poder llegar a tener una herramienta en la que georreferenciando los planos de todo ese inventario de proyectos podamos hacer un chequeo sencillo y rápido de aquellas zonas que queramos profundizar en las obras que se han ejecutado o en la documentación antigua de cada una de esas actuaciones luego estamos trabajando en la generación de un banco de precios un banco de precios dándole una vuelta radical a las actuales bases de precios que manejábamos en la dirección general de carreteras porque vamos a dotarlo de un pliego de prescripciones técnicas particulares a cada unidad de obra la dotaremos de su artículo y luego además incluiremos datos ambientales todo ello gestionado a través de una herramienta web para poder hacer filtrados para poder hacer búsquedas y para poder introducirlos de forma sencilla en los proyectos y luego otro aspecto muy novedoso que se ha introducido en esta generación del banco de precios por parte de la edición general de carreteras es adaptar a esa metodología para la generación de precios de un procedimiento para la justificación de los mismos que sea más tasado y consensuado y establecido de una forma un poco más estricta para que todos los precios se generen de una forma sensiblemente similar y ahora podríamos empezar a pensar que cómo vamos a hacer para implementar la metodología BIM se habla muchísimo de la metodología BIM es una metodología de la que ya prácticamente nadie duda no vamos a hacer ninguna no vamos a tratar de convencer a nadie de sus beneficios o sus inconvenientes que también los tiene sino que vamos a voy a hacer unas breves pinceladas de qué es lo que estamos haciendo para poder implementar esa metodología que tanto hablamos en todos los foros y en cuanto a qué es BIM bueno pues es una pregunta evidentemente que ya está muy manida yo creo que sale en todas las presentaciones y yo simplemente quería hacer una matización y es que se trata de una metodología colaborativa todo el mundo trabaja sobre un repositorio documental único y ese repositorio documental único se gestiona a través de unos modelos sobre los que se carga esa información solamente hay que tener en cuenta esas tres premisas y luego ver cómo cada administración pues somos capaces de traerlas a nuestro huerto y ser capaces de implementarlas en nuestra vida cotidiana en nuestro trabajo cotidiano en cuanto a por qué implementar BIM pues bueno ya hay una razón de peso ya está aprobado el plan por consejo de ministros pero bueno confío en que todos los que estamos aquí pensásemos que hacía falta hacerlo no solamente por imperativo legal sino pensando en que esa implementación bien adaptada e insisto en que no cualquier implementación vale tiene que ser una implementación que resuelva los problemas que cada organización tiene entonces una implementación acorde a las necesidades genera muchísimos beneficios para cada una de las administraciones como sabéis hay un plan de incorporación BIM que a través de la comisión interministerial se aprobó por consejo de ministros y tenemos la obligación de antes del 1 de abril de 2024 tener ya hecha esa implementación BIM con un determinado alcance evidentemente no con todo su ámbito sino haciéndose implementación de forma progresiva y paulatina y entonces para este abril de 2024 estamos trabajando en que haya un repositorio común con una nomenclatura estandarizada de archivos y carpetas y que se empiecen a generar modelos BIM y bueno pues luego exigir formación eso lo hemos comentado se ha comentado anteriormente y creo que es un aspecto que es absolutamente importante y que necesitamos para implementar BIM bueno pues hacen falta muchas herramientas nos tenemos todos que poner las pilas a trabajar en ellas porque no valen las unas y las otras tiene que ser una implementación en conjunto y bueno pues hace falta un repositorio de documentación un entorno común de datos que sea capaz de gestionar toda esa información toda la información tanto técnica como administrativa que utilizamos para nuestras actuaciones evidentemente no lo podemos meter de cualquier forma tendremos que meterlo de una forma ordenada y estructurada a través de unas estructuras de carpetas y unas codificaciones de archivos hace falta un sistema de clasificación de elementos este es un punto que es absolutamente imprescindible tenemos que llamar a todas las cosas de la misma forma no podemos llamar ni dentro de un mismo modelo ni dentro de distintas actuaciones llamar en un sitio a un báculo en otro luminaria en otro farola evidentemente parece algo muy obvio pero es algo que hay que tratar de solucionar y establecer una codificación única una vez que tengamos identificados los elementos hay que ver qué atributos necesitamos para cada uno de esos elementos y hay que ver qué atributos necesitamos no solamente para el elemento sino para el elemento dentro del conjunto del ciclo de vida cada elemento necesitará una determinada información en la fase de proyecto y obra y una determinada información para la fase de construcción o para la fase de conservación y explotación tenemos que hacer una revisión de esos entregables BIM evidentemente ahora tendremos que empezar a pedir que una parte de la documentación se entregue utilizando modelos y tendremos que ser capaces como administración de revisar esos modelos y comprobar que cumplen con los requisitos que nosotros estamos pidiendo y que nosotros estamos pidiendo ¿en dónde los pedimos? pues evidentemente tenemos que exigirlos en los pliegos esto es una labor que también tenemos que hacer para dejar claro en los pliegos qué es lo que queremos y cómo lo queremos no solamente que queremos que se implemente la metodología BIM sino que tenemos que detallar cómo lo queremos para poder llegar a buen puerto con esta implementación habrá que redactar guías BIM hay otras administraciones que de una forma muy oportuna ya han redactado sus guías y que creo que es un ejemplo para todos y luego formar al personal ahora mismo somos muchos empleados y la formación en BIM es prácticamente residual tenemos que conseguir que esa formación empiece a ser potente ¿en qué nos vamos a apoyar? pues a corto plazo nos estamos apoyando en la comisión interministerial y en un piloto de implementación BIM es un contrato que hemos licitado y que ya tenemos adjudicado y ya se ha firmado para hacer una prueba de implementación BIM en concreto en la obra de Polanco Santander para probar las bondades de la metodología y para seguir evolucionando en determinar aquellas características que nosotros queremos adoptar para la Dirección General de Carreteras como bondades de esa implementación de la metodología BIM bueno y ahora ya tenemos el proyecto redactado la obra ejecutada y pasamos a la fase de Red en Servicio esto es una fase que tiene unas particularidades muy muy importantes en cuanto a la gestión de esa parte del ciclo de vida de la infraestructura y aquí los modelos de la información son muy diferentes con respecto al modelo de información de la fase de proyecto y obra en la fase de proyecto y obra es cierto que el modelado tridimensional pues puede tener ciertas bondades que son ineludibles pero en la fase de conservación y explotación pensando en los más de 26.000 kilómetros de carreteras que tenemos parece obvio que tenemos que ir a un modelo reducido a un modelo reducido que nosotros plasmamos a través de esa maqueta digital que en principio será un modelo bidimensional casi unidimensional podríamos llegar a decir y que bueno luego ya iremos evolucionando para ver qué características los dotamos o si tenemos que dotarlo de alguna característica más avanzada en el futuro la idea de esa maqueta digital es poder tener una realidad virtual sobre la que todo el mundo trabaje llegando a tener toda la información ordenada en base a un entorno de trabajo que todo el mundo controle y aquí bueno pues podríamos hacer muchas todavía estamos pensándolo tendríamos que pensar en cuanto a ver cómo somos capaces de plasmar esa realidad ejecutada en esa realidad virtual puesto que ya son realidades construidas y que son tangibles en este momento para poder elaborar esa maqueta digital lo estamos haciendo en dos fases en una primera fase tenemos ya en ejecución unos contratos con los que se están capturando unas geometrías ¿verdad? y vamos a tener unos ejes para toda la dirección general de carretera apoyados de unos vídeos de 360 grados y sobre esos modelos de información empezaremos a cargar todos los sistemas de gestión de activos toda la información de la que ya disponemos luego evolucionaremos esa primera esa primera fase esa primera maqueta digital con una con un contrato de inventario geométrico para poder dotar de esa segunda dimensión a ese eje y poder conocer las características de cada uno de los elementos que están asociados a ese eje como es el número de carriles la anchura sus características pendientes rasantes bombeos y tener ese inventario geométrico de la red de carreteras del estado y lo que es muy importante y es un elemento que es absolutamente acuciante es poder tener las líneas de uso y defensa de la red de carreteras del estado una vez que tengamos ese modelo esa maqueta tendremos que referenciar toda la información que contienen los sistemas de gestión los sistemas de gestión de túneles de puentes los sistemas de gestión de activos como podrían ser barreras señalización horizontal señalización vertical y poder tener esa maqueta digital evolucionar hacia ese gemelo con una maqueta completa aquí esto es una esto es una representación que es bastante intuitiva de cómo de cómo podremos elaborar ese gemelo digital pensando en que tenemos que cimentarlo todo sobre una base geométrica que serán los ejes con esa característica de inventario geométrico con la que lo vamos a adoptar y que será haciendo un símil con la anatomía humana con el cuerpo humano será ese esqueleto sobre el que nosotros cimentaremos toda esa base de información añadiendole sistemas u órganos como podrían ser el sistema de gestión de puentes el sistema de gestión de firmes todos aquellos sistemas de gestión que de forma aislada controlan la información dentro de cada uno de su ámbito pero que de forma conjunta nos hacen comprender cómo está funcionando nuestra carretera y nos hacen poder evolucionar hacia esa priorización en la toma de decisiones en cuanto a la mejora en la inversión o en cuanto a la mejora en la priorización de actuaciones pero esto no estaría completo sin otro elemento que sea un elemento de visualización y de esa toma de decisiones que es lo que nosotros aquí llamamos la piel que es la forma en la que nosotros vamos a materializar ese gemelo digital para que de una forma amigable todos los agentes involucrados en esa toma de decisiones puedan participar de la misma luego pues evidentemente se materializará a través de un visor un sistema de información geográfica en el que nosotros tengamos la posibilidad de hacer consultas y análisis elaborando la consulta de información en base a las características que nosotros necesitemos en función de los objetivos que queramos para las decisiones que tengamos que tomar en ese preciso momento y luego esto no acaba aquí luego tenemos otras integraciones pendientes que como comentaba Antonio hace un rato otras integraciones que también están relacionadas con la digitalización como podría ser la movilidad y el Big Data con el inventario y la mejora de todas las estaciones de aforo o esa plataforma basada en datos dinámicos y en el Data Science y en el Big Data aspectos más innovadores como el vehículo autónomo y luego bueno pues otros impulsos hacia esa protección de la movilidad y hacia algunos otros ámbitos que podríamos embarcar dentro de la sostenibilidad como podría ser la mejora en las actuaciones de la red de carreteras del Estado y bueno con esto no me quiero extender más ya me he pasado del tiempo establecido con lo que bueno no sé si el turno de preguntas es ahora o luego al final de todas las ponencias vale fenomenal pues muchas gracias vamos a dejar el turno de preguntas para que sea más dinámico con toda la exposición y a continuación tiene la palabra Camino Arce que bueno desde hace ya unos meses es la directora técnica de desarrollo de negocios de S.I. empresa pública que es podríamos decir el mayor concesionario de España con tantos kilómetros de vía así es es muy interesante conocer también lo que estáis haciendo nos sirve un poco de complemento a lo que se ha explicado del ministerio luego veremos comunidades autónomas y luego yo explicaré otra iniciativa de carácter más local así que creo que presentaremos un panorama muy global que nos puede servir para hacer un debate más dinámico me voy a levantar también sí que yo creo que va a ser más bueno buenos días a todos y gracias gracias a la Asociación Española de la Carretera Elena a Jacobo que no está ahora pero gracias por contar conmigo en esta ponencia y gracias por contar con SEID para estar aquí y contaros a todos lo que estamos haciendo desde el punto de vista de la transformación digital bueno aquí está mi me vais a permitir unos minutitos quiero presentar lo que es SEID creo que es bueno creo que es positivo para que todo el mundo se sitúe y tengamos todos claro qué es esta sociedad estatal ahora de dónde venimos y bueno y a dónde querríamos llegar en primer lugar contaros que la sociedad estatal de infraestructura de transporte terrestre se creó en el año 2005 fundamentalmente como una empresa instrumental del Ministerio de entonces Fomento y ahora Ministerio de Transportes digo empresa instrumental porque era una empresa a través de la cual se invirtieron casi 6.400 millones de euros en actuaciones tanto de infraestructura viaria como de infraestructura ferroviaria y en ese momento SEID funcionaba o actuaba únicamente como órgano de contratación esto significaba que ya licitaba adjudicaba y hacía el seguimiento de los contratos si bien las direcciones de obra se llevaban desde los centros gestores ya fuera la Dirección General de Carreteras para las infraestructuras viarias o ADIF en el caso de las infraestructuras ferroviarias en el año 2017 ahí tenéis el cronograma de cuánto supone un giro tremendo para lo que es la función de SEID se firma un convenio con el Ministerio de Transportes que luego se firma una adenda del 2018 por el cual SEID asume la gestión de nueve autopistas de peaje que habían entrado en concursos de acreedores años antes esto pues obviamente convierte a SEID ya no en una empresa instrumental sino en una empresa realmente explotadora de autopistas ahí tenéis las fechas en las clases distintas autopistas estas nueve autopistas entraron en la gestión de SEID ahí las tenéis son nueve autopistas de peaje nosotros siempre decimos 700 kilómetros 500 tramos de peaje y 200 tramos libres por los cuales que también gestionamos por los cuales no cobramos ningún tipo de ingreso bueno 25 horas de servicio y pasamos también es importante de una empresa esa empresa instrumental órgano de contratación de 25 personas a 550 personas por lo tanto el cambio de paradigma para SEID en el año 2017 2018 y actualmente pues ha sido ha sido crucial como veis las autopistas que gestionamos están fundamentalmente en la zona de Madrid todas las radiales también en Castilla-La Mancha que llega a la P41 o la P36 y luego tenemos dos autopistas una en Murcia que tiene una parte en Almaría que es la P7 Cartagena-Vera y otra en la provincia de Alicante que es la Circumalación de Alicante como bien ha dicho Elena nos hemos convertido en el mayor gestor de autopistas como veis ahí es una comparativa de los kilómetros que están gestionando las distintas ellas sí sociedades concesionarias nosotros no no somos una sociedad concesionaria somos una empresa pública estatal que gestionamos como veis un número muy representativo de kilómetros a nuestro cargo el año pasado en diciembre del 2022 se firmó un convenio el Misma con SAIT por 10 años probablemente por otros 7 que esto supone obviamente un escenario muy tranquilizador muy positivo para tener una visión a largo plazo por fin SAIT como este gestor de autopistas y bueno pues tenemos un plan de inversiones bastante potente hasta 2027 370 millones en fundamentalmente inversiones para devolver las autopistas a un correcto estado de funcionamiento porque bueno como todos sabéis pues las autopistas durante ese periodo en concurso de acreedores invirtieron menos de lo que estaba previsto por lo tanto nos hemos encontrado una infraestructura viaria malita y todo lo tanto hay que sanarla y dentro de ellas veis que instalaciones instalaciones de peaje y en digitalización que eso ya será a más largo plazo hasta el año 2032 tenemos una previsión de 22 millones esto aparte del contrato de conservación que bueno no es inversión de 108 millones que hemos licitado este año para que veáis un poco los números de nuestras autopistas ahí lo tenéis está muy bien reflejado y el número de tránsitos aquí estamos presentando el número de tránsitos que hemos tenido este año este año 2023 desde el 1 de enero hasta el domingo pasado en SEIT estamos muy preocupados por el dato es decir tenemos un dato siempre actualizado y bueno pues ahí veis que tenemos tres autopistas con tránsitos que son las más representativas R2, R3, R5 después va R4 M12 bueno pues estos son los tránsitos como veis los que están ahí representados son tránsitos de cobro pero en total hemos tenido 53 millones de tránsitos en todos nuestros puntos de peaje y eso también bueno luego va ligado a la estrategia que tenemos en cuanto a digitalización esto es un dato para que veáis lo contentos que estamos este año ha habido una mejora importante esto es IMD ya no son tránsitos hemos el año pasado 2022 conseguimos recuperar el nivel de tráficos que teníamos antes de la pandemia por supuesto la pandemia fue un periodo malo para SAID porque se paró la movilidad por lo tanto los ingresos cayeron estrepitosamente en el 2022 conseguimos recuperar niveles aproximadamente del 2019 y en el 2023 los hemos aumentado en un 7% ahí veis la gráfica pues igual hasta el mes pasado en noviembre y esto es para que veáis un poco bueno estos son los tránsitos volvemos a tránsitos de las dos últimas semanas es muy característico porque bueno si vamos a la siguiente esto es una una forma de cómo son los tráficos de las cintas a tu pisa las tenéis representadas luego les podéis mirar con más atención como veis todas las semanas son similares tenemos tráficos fundamentalmente de diario vale y se ve ahí en la semana del puente de diciembre una forma extraña que es bueno pues fundamentalmente porque esa semana duró hasta el miércoles y el miércoles nos fuimos todos de puente y bueno pues ahí se ve es bastante representativo y ahora me voy a centrar en lo que es la digitalización y los objetivos que tenemos como empresa para esto bueno obviamente el crecimiento de la población y la gestión de la movilidad presentan un desafío cada vez mayor para todas las administraciones públicas que nos dedicamos a la gestión de estos temas y por lo tanto estamos todos buscando soluciones a los problemas de las redes de transporte en los últimos tiempos han implantado nuevas tecnologías de información nuevas tecnologías de pago y de comunicaciones en todas las actividades de la vida humana y por lo tanto el sector de las autopistas no nos hemos podido quedar atrás el programa el programa que hemos identificado en SAIT como Smart Hardware SAIT ha sido creado con el objetivo de conseguir una movilidad de nuestros clientes de nuestros ciudadanos basada en operaciones rápidas seguras y sencillas para esos usuarios lo que implica integrar en nuestros sistemas la rapidez de las transacciones la seguridad por supuesto las comunicaciones y la versatilidad en el pago el programa de Smartways en SAIT está compuesto de estos seis bloques que vamos a ir analizando en primer lugar obviamente la ciberseguridad todo diseño de cualquier tipo de solución tiene que estar plasmada de esa ciberseguridad y cumpliendo por supuesto toda la normativa vigente el dato como habéis visto SAIT es un claro generador de datos 53 millones de datos cada año bueno lo que va de año al final de año tendremos un poquito más ese dato asegurando su origen y considerando que es un dato coherente puede ampliar su alcance es decir más allá de darnos el grado de utilización de una infraestructura puede incorporarnos información de otras fuentes como por ejemplo de la DGT 3.0 que lo ha comentado antes Ana Blanco y bueno esta colaboración de SAIT con la DGT es algo que queremos explotar tenemos en marcha un proyecto muy bonito utilizando esos datos que recabamos de todos los usuarios de nuestros clientes que ya comenté en la última jornada de ASEFMA en el cual ese dato y la colaboración con DGT para la clasificación de los vehículos bueno pues es crucial dos bloques relacionados con nuestro core business la explotación de las infraestructuras en un primer lugar la estandarización de soluciones de peaje lo que queremos es que todos nuestros sistemas de peaje se incluya el pago online lectura de matrículas y sistemas de clasificación actualizados y en todos nuestros sistemas de peaje cerrados que tickets basados en el QR esto supone en primer lugar una mejora de la comunidad de nuestros clientes permitiendo un paso rápido seguro y fiable y en segundo lugar una reducción en el coste de mantenimiento de componentes mecánicos porque bueno todas las máquinas ciqueteras tengo que deciros que ya son obsoletas que ya están superadas y que cada uno de los recambios que tenemos que acometer pues son bastante costosos además los sistemas de peaje obviamente tienen que adaptar a los requerimientos de las marcas de tarjetas financieras y a las peticiones de nuestros usuarios que cada vez pagamos más en todos los servicios tanto con el smartphone como los smartwatches a día de hoy deciros que nuestras nueve autopistas tienen un nivel de avance irregular heterogéneo en seis de ellas ya sí que se puede pagar con online y con estos dispositivos en tres de ellas tenemos un objetivo de compromiso para en abril 2024 permitirlo igualmente el segundo de los elementos en nuestro core business es el back office como os he comentado antes SAID nace de la fusión o de la gestión de siete autopistas siete autopistas siete sociedades concesionarias que eran siete empresas diferentes por lo tanto los back office que son los sistemas vinculados al ciclo comercial ¿vale? para los que no estemos tan acostumbrados a estos términos no son iguales en todas las autopistas al no ser iguales en todas las autopistas lo que significa es que no hay unificación de clientes y las formas de trabajar en cuanto a reconocimientos de deuda reconocimiento o abonos es distinto por lo tanto uno de los objetivos que tenemos a medio plazo es generar un back office multi autopista único para todo SAID basado en un entorno nube y en microservicios que nos permitan integrar ese sistema vinculado al ciclo comercial con otros sistemas como sistemas de planificación de recursos empresariales los que se llaman NRP o los sistemas de gestión de clientes denominados como CRM igualmente queremos ajustarnos con otras interfaces externas con pasarelas de pago y bueno y con entidades financieras tenemos el objetivo de que este back office sea modular y escalable para permitirnos si fuera necesario un crecimiento rápido y ya finalmente hablar de dos bloques basados en la innovación y en el futuro de las carreteras en primer lugar colaboraciones y proyectos de innovación no tenemos firmado todavía ningún acuerdo pero estamos analizando cómo construir posibles colaboraciones con universidades colegios profesionales telcos fabricantes de vehículos ingenierías etcétera SAID tenemos la suerte de tener unos activos con unas ubicaciones como os he dicho perfectas para hacer cualquier tipo de prototipo o cualquier tipo de prueba que luego se pueda exportar al resto de la red de carreteras del estado por lo tanto bueno pues aquí estamos a disposición porque creo que cualquier avance en desarrollo de estas tecnologías al final es bueno para nosotros para SAID y por supuesto para la red de carreteras del estado en su conjunto y finalmente la autopista del futuro ¿dónde queremos llegar SAID como gestora de autopistas en estos años que tenemos por delante? bueno pues en primer lugar como también ha comentado Antonio en la red de carreteras del estado gestionada por la dirección general de carreteras es necesario modernizar los aforadores que tenemos los sistemas de aforador de tráfico que tenemos mediante la incorporación o bien de cámaras para clasificación como la lectura de matrículas también queremos estar preparados para un posible pago en función de la distancia recorrida con control de posicionamiento vía satélite se llame pago por uso o se llame de otra manera ¿vale? compatible por supuesto con todos los dispositivos inteligentes ya sean OBEs smartphones etcétera posible creo que también tenemos que plantearnos porque ya en Europa se está haciendo una tarificación dinámica un precio de esos peajes variable en función del volumen de tráfico de las condiciones atmosféricas o medioambientales queremos a través de ese back office multi autopista y único en SAIT desarrollar también aplicaciones que permitan a nuestros clientes a los conductores de nuestras autopistas para el peaje de una manera fácil y ágil recibir alertas de tráfico en tiempo real y comunicación entre vehículo e infraestructura para evitar atascos prevenir accidentes y mejorar el flujo del tráfico esto es fundamental por eso esa unión de GT SAIT tiene que ser tiene que ocurrir porque para nosotros es muy importante que esa visión de toda la red de carreteras del estado es decir que un usuario de la red pueda saber cómo está una infraestructura y por lo tanto a qué otras alternativas puede acudir y bueno y finalmente creo que esto se hablará en este congreso preparación de las carreteras para el vehículo autónomo mediante el aumento de la sensorización de la autopista la señalización adecuada y obviamente despliegue del 5G para el vehículo conectado pues ya está muchísimas gracias Muchas gracias Camino me he inspirado en la presentación también y nos da paso a la siguiente que van a realizar como ha comentado Jacobo dos personas de la Comunidad de Madrid en primer lugar María del Carmen Plaza García Talavera subdirectora de Seguridad Viaria y Conservación sobre ella recae también los temas de sostenimiento en segundo lugar perdón sobre ella recaen también los temas de sostenibilidad y digitalización y en primer lugar va a hablar María López Ureña jefa de la Unidad Técnica de Planificación y bueno pues estamos también deseando conocer qué está haciendo la Comunidad de Madrid en estos ámbitos que sabemos que es mucho y creo que vas a hablar desde ahí me decía si se puede se te escucha gracias bueno buenos días en primer lugar ya las gracias por la pregunta que se nos tienda para poder explicar las diferentes tareas que estamos llevando a cabo en la Comunidad de Madrid y en la Dirección General de Carreteras bueno en primer lugar yo os voy a hablar de la digitalización de la gestión de la red y más tarde mi compañera Carmen Plaza os hablará sobre la digitalización de la infraestructura lo primero de todo bueno es dar una breve pincelada de cuáles son las características de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid la red tiene aproximadamente unos 2.500 kilómetros de red de los cuales aproximadamente el 50% es carretera local el otro 25% red principal y el otro 25% red secundaria si nos vamos al número de carreteras en este caso las carreteras locales representan aproximadamente un 70% unos 140 viales de los 203 que existen en la red bueno ahí hay un breve resumen de las IMDs y el porcentaje de pesados medios por tipo de red lo único destacar que aproximadamente el 40% de las carreteras de la red tienen una IMD superior a los 20.000 vehículos ¿cuáles han sido los objetivos retos y oportunidades que nos ha presentado la digitalización de la gestión de la red? El principal objetivo ha sido generar un punto de acceso único en el que se integre toda la información relativa a la gestión de la red las características de este punto es que fuese de acceso libre para todo el personal vinculado a la gestión es decir para el personal de la Dirección General de Carreteras con información oficial y permanentemente actualizada y que permita conocer el estado de cualquier tramo de la red las características de cualquier tramo de la red con un solo clic Los retos pues el principal reto ha sido la recopilación y procesamiento de la información tenemos que tener en cuenta que han sido casi 40 años en los que la información generada por la Dirección General de Carreteras está en papel entonces ha habido una importante labor de digitalización de toda esta información además ha habido que resolver indefiniciones acerca del conocimiento de la red con el objetivo los siguientes retos era generar ese punto de accesibilidad de la información y que esa información esté permanentemente actualizada y la gran oportunidad ha sido la redacción del nuevo plan de carreteras 2025-2032 de la Comunidad de Madrid la necesidad de tener que definir la red objeto de planificación que nos ha permitido definir el catálogo de la red tanto de carreteras como de vías ciclistas así como el catálogo de travesías y tramos urbanos que os contaré más adelante y la necesidad de digitalizar esta red para poder informatizar el análisis de las nuevas demandas que están surgiendo en la red nos ha permitido crear un GIS en el que se integra toda esta información actualmente el plan de carreteras tiene aprobado su documento de avance y estamos en fase de redacción del proyecto del plan una vez analizados todos los informes que se han recibido en la fase de consultas a organismos para llevar a cabo esta digitalización hemos hecho una serie de trabajos previos que vamos a ir viendo uno a uno el primero ha sido la trazabilidad de la red es decir desde las carreteras que se nos transfirieron que se transfirieron del Estado a la Comunidad de Madrid en el año 1984 se ha ido viendo las modificaciones que han sufrido tanto a nivel de nomenclatura como de trazado a lo largo de los planes de carreteras que se han redactado en la Comunidad de Madrid de los diferentes mapas de carreteras que se han publicado y hasta la actualidad de manera que a día de hoy tenemos documentadas esas modificaciones tanto en nomenclatura como en trazado de las carreteras que forman parte de la red en paralelo con este trabajo se ha hecho un inventario de todas las sesiones que se han realizado a otros organismos esta información está recogida en el GIS a nivel gráfico documental y alfanumérico y en paralelo se ha generado un visor que está a disposición de todo el personal de la Dirección General de Carreteras en el que se puede consultar bueno pues si veis ahí los trámitos azules son los tramos que se han cedido pues para cada uno de esos tramos se puede consultar el tramo que se ha cedido en qué año se cedió a qué organismo se cedió e incluso en todos aquellos puntos en los que disponemos del acta de cesión también se puede consultar dicho acta esta información como os digo es de acceso para todo el personal de la Dirección General el siguiente paso ha sido la digitalización de la malla para lo cual ha sido necesario establecer unas directrices de digitalización estas directrices tenían el objetivo de homogenizar los criterios necesarios para definir cada uno de los tramos de la red tanto a nivel de trazado como de nomenclatura estas especificaciones bueno se ha hecho para los tramos de tronco glorietas vías de servicio enlaces es decir para todos los elementos funcionales de la red de carreteras este documento es un documento vivo de manera que lo vamos actualizando a medida que vamos avanzando con los trabajos de digitalización y lo vamos adaptando a las necesidades que van surgiendo a lo largo de estos trabajos una vez digitalizada y tramificada la red lo que hemos hecho ha sido volcar los datos del inventario geométrico del que dispone la dirección general de carreteras entonces este inventario se ha tenido que completar en algunos puntos de la red como por ejemplo los dobles ejes o en puntos residuales donde no había datos este inventario lo que nos permite es conocer en puntos cada 10 metros parámetros básicos de la infraestructura es decir conocemos número de carriles anchura de plataformas de arcenes peraltes bombeos etcétera el inventario de la dirección general de carreteras es mucho más completo tenemos datos sobre señalización obras de drenaje iluminación semaforización que esos datos se irán integrando poco a poco en este GIS otro trabajo muy importante en la gestión de la red ha sido la definición del catálogo de travesías y tramos urbanos y de la delimitación de la zona de dominio público y de la zona de protección de cada una de esas travesías esto se ha hecho para los 179 municipios que forman parte de la Comunidad de Madrid entonces para cada uno de ellos y para cada una de las carreteras que atraviesa esos municipios hemos definido el inicio y final de las travesías y tramos urbanos hemos completado una ficha tipo en la que se han recogido parámetros básicos de la travesía como por ejemplo el equipamiento características del tránsito de vehículos y del tránsito peatonal y todo esto lo hemos resumido en cinco parámetros que son la transitabilidad de los vehículos motorizados la calidad peatonal la calidad ambiental el nivel de conflictividad entre el tránsito de vehículos y los peatones y finalmente una prioridad estos parámetros al utilizarlos en el plan de carreteras lo que nos ha permitido es priorizar las necesidades de actuación bien para ejecución de variantes o bien para la ejecución de adecuación de travesías en cada uno de los municipios de la región toda esta información forma parte ya de nuestro GIS está pendiente de aprobación junto con la aprobación del plan de carreteras y pendiente de volcar una vez que esté aprobada en ese visor para que sea de conocimiento para todo el personal de la dirección general y finalmente pues bueno todos estos trabajos que hemos ido haciendo y que hemos ido integrando en nuestro GIS los hemos volcado en una interfaz como punto de acceso único para todo el personal entonces en esta interfaz a día de hoy se puede consultar el visor de sesiones que os he comentado antes se pueden consultar todas las circulares y normativas de aplicación en la dirección general de carreteras se pueden consultar los planes de carreteras redactados desde el de 1986 tenemos un visor de estructuras que nos permite conocer para cada una de las estructuras de la red de carreteras pues parámetros básicos como tipo de estructura año de construcción etcétera y luego tenemos la parte de archivo digital que aquí tenemos digitalizados los estudios y proyectos que se han redactado en la dirección general a lo largo de los años esto ha supuesto una importante labor de digitalización las siguientes líneas de trabajo bueno pues es la ampliación de ese GIS para crear esa única base de datos entonces está previsto integrar los mapas estratégicos de ruido y los planes de acción contra el ruido está previsto integrar también temas de aforos con el histórico de datos de aforos que disponemos en la dirección general estudios proyectos y obras datos de seguridad vial en cuanto a la estrategia de seguridad vial y accidentalidad datos de conservación relativo a las estructuras y a la conservación de firmes y datos de explotación como autorizaciones y permisos a día de hoy los contratos que se están sacando en cada una de estas materias en los pliegos se está recogiendo un apartado para la entrega de documentación final en formato GIS de manera que sea fácilmente integrable esa información en el GIS general de la dirección general siguientes pasos actualización del inventario geométrico de la red tenemos un inventario que ya tiene unos años entonces además distintos tramos han sido tomados en distintas fechas entonces sí que queremos hacer una actualización de ese inventario queremos integrar la gestión patrimonial y la regularización del dominio público carretero en el GIS tenemos que abordar la publicación de datos abiertos porque muchos de estos datos que estamos generando pues algunos de ellos consideramos que tienen que ser de conocimiento para el ciudadano y el último paso sería la valoración del desarrollo del gemelo digital para lo cual tenemos que analizar los retos y oportunidades que este gemelo puede presentar para la gestión que hacemos en la dirección general y por mi parte nada más buenos días estoy esperando que salga la presentación ya aparece bueno agradecer antes de nada a la asociación española por esta oportunidad que nos ha dado la comunidad de Madrid para participar en el congreso me voy a adelantar a la presentación de Elena y quiero felicitar al trabajo que se ha hecho del documento que nos va a presentar en el cual hemos algo hemos contribuido pero bueno es del grupo de trabajo de diputaciones porque creo que nos va a ayudar a muchas administraciones a poner en marcha el tema de digitalización en nuestras redes de carreteras como complemento a todo lo que el trabajo que están haciendo en planificación desde la dirección general hace ya tiempo vimos la necesidad de implantar y de estudiar y ver todas las herramientas y tecnologías en relación con la sostenibilidad y la digitalización que se estaba abriendo en el mercado y que son necesarias pues para una buena gestión tanto de la seguridad vial como del mantenimiento de las carreteras por eso ya se creó hace un que se haya hace un par de años un área exclusiva para para este trabajo no obstante bueno nos ha ocurrido de todo en la dirección general de carreteras en cuestión de recursos y y ahora tenemos la suerte de que en estos momentos estamos en otro contexto y se acaba se quiere dar un impulso a todo esto y se ha hecho una nueva estructura en la cual se mantiene este área pero reforzada se ha ampliado la digamos la subdirección general de seguridad vial se ha ampliado con todo el personal de conservación digamos para materializar todas estas actuaciones tanto en materia de seguridad vial digitalización y sostenibilidad y de medio ambiente que se estaba que vamos estábamos ya trabajando y viendo necesaria su aplicación esto porque si queremos llegar al modelo de movilidad sostenible tenemos que tener claro todos que una movilidad sostenible pasa por ser segura sana y conectada entonces si no trabajamos en estas líneas pues difícil y lo primero es organizarnos desde que comenzó este área empezó a trabajar en una estrategia para la transición ecológica la transformación digital en la red de carreteras vimos muy claramente todo lo que había en el mercado que estaba todo el tema de inteligencia artificial la conectividad el data lake los camiones digitales lo que pasa que viendo un poco y desgranando y tomando tierra pues lo que nos hemos encontrado bueno también era fácil poner objetivos ver donde queríamos llegar pero lo que sí que era difícil era materializar todas estas tecnologías y todas estas herramientas que hay en la red ¿por qué? pues hemos visto varias cosas hemos visto que había bastantes soluciones que nos podían facilitar la vida del día a día en la gestión del mantenimiento y seguridad vial pero que sin embargo requieren una instalación de equipamiento en la carretera pues es inviable sobre todo en nuestra red convencional donde la mayor parte de la longitud de la red pues no hay ni acometida ni hay alimentación por otro lado la forma aunque parezca una tontería luego hace que sea muy problemático la forma de implantación de todas estas adaptaciones que la mayor parte no están desarrolladas aplicadas a carretera requieren por una apuesta primera de una prueba un proyecto piloto etcétera que se va a meter para probar todas estas tecnologías y si en caso de ser efectivas y que estemos contentos luego el mantenimiento de las mismas entonces teniendo esto en cuenta hemos apostado por una serie de actuaciones para estos próximos años unas están bastante más adelantadas y otras un poco más verdes y en el poco tiempo que tengo voy a contar digamos las que me han parecido más importantes seguimos estudiando en otras muchas pero las que pueden las que tienen ya avisos de materialización en el próximo año el primero es una una herramienta que nos ha parecido muy útil que es sobre los vehículos los datos que arrojan los vehículos conectados todos sabemos que ahora los vehículos traen los sistemas los hadas todos estos sistemas que dan información vamos más que dan información registran cualquier acto que hacemos que hace el conductor desde volantazos frenazos va midiendo la velocidad creo que hasta hablaban de hasta que cada vehículo puede tener hasta 600 sensores y toda esa información las empresas automovilísticas pues están viendo que bueno pues evidentemente pueden tener una aplicación importante y desde luego una de las que hemos podido comprobar es para una aplicación pues para carreteras y para aplicación de seguridad vial así que estamos a punto de licitar ya a final de año un contrato de 3 millones de euros para los 3 próximos años donde vamos a comprar estos datos de vehículos conectados y sin necesidad de hacer ninguna instalación en la infraestructura como estábamos hablando vamos a ver cómo podemos utilizar esos datos lo primero hemos metido en el pliego en todas las fases de los estudios de seguridad vial para que sea un complemento una información añadida al diagnóstico de seguridad vial sobre todo porque esta información es muy buena porque es de carácter inmediato ¿de acuerdo? también para ver de qué manera pues como te dan te da un conocimiento inmediato del estado de la circulación del estado de atascos condiciones climatológicas adversas del estado de la vía también su aplicación en gestiones de firme o en gestiones de mantenimiento pura y dura una de las aplicaciones muy buenas que hemos visto que la hemos comprobado antes incluso de licitar el contrato es también la información inmediata sobre la efectividad de adaptaciones que hagas en carretera ahora pondré un ejemplo y bueno el cruce de de todos estos datos que facilitan los vehículos con el con el cruce de datos con inventarios pues la verdad es que en los pocos estudios que hemos hecho nos han visto hemos visto que es muy interesante no obstante no deja de ser estos vehículos en el mejor de los casos están entre el 6 y el 10% de ocupación ahora mismo del resto de vehículos no los estamos usando ni nuestra intención es usarlo como un dato oficial pues para sacar diagnósticos pero sí de una ayuda inmediata ante posibles preguntas ante antes de hacer estudios que a lo mejor no que luego son más costosos o tardan más etcétera y sobre todo el probar en esos tres años ¿por qué? porque además durante esos tres años ahora es un 10% pues vamos todo apunta a que esto cada vez va a ser más y creo que va a ser una nueva forma de gestionar la conservación y la seguridad vial este es el estudio que os comentaba de eficacia en el gráfico en los gráficos se representan bueno pusimos un control de velocidad de un semáforo regulador con control de velocidad y en el primer gráfico en la línea negra que muestra la línea de velocidad de los vehículos pues se ve antes de la instalación como superaban la línea roja que es la limitación de 50 del tramo y en la misma distancia una vez instalado como baja esa velocidad y ya digo esto es te dan el dato del día antes o de dos semanas antes lo ves de manera instantánea el gráfico segundo es pues a la semana de instalar el dispositivo pero lo bueno es también que a los seis meses puedes descargar el dato y ver y seguir viendo si esa actuación sigue siendo efectiva esto es muy importante para repetir esas actuaciones para ver donde funcionan bien o sea para hacer ensayo-error que tantas veces ya sabéis que muchas actuaciones de seguridad vial que sabemos que son buenas soluciones no son válidas para todos los sitios y con distintos tipos de tráfico con lo cual para nosotros es una herramienta que creemos que va a ser bastante importante otra de las soluciones que estamos que vamos a implementar en el año 2024 pues es es un modelo predictivo de de actuaciones de mantenimiento la idea es digamos parametrizar la red inventariando y inventariando método de equipamiento señalización vertical horizontal iluminación temas de firmes etcétera de tal manera con modelos de inteligencia artificial que nos puedan ver que nos puedan mostrar el estado de dichos dispositivos que puedan ver digamos la la variación del estado a lo largo del tiempo que puedan hacer comparativas de un año para otro que puedan ser capaces de asimilar y de integrar parámetros para valorizar si esas condiciones de esas señales están bien o están mejor o están peor y metiéndole la información suficiente de mantenimiento que hacemos pues que ellos mismos vayan alimentándose y puedan hacer una planificación predictiva no sé si esto es el inicio del futuro gemelo digital lo vamos a intentar obviamente es lo que digo lo que decíamos antes modelo que aunque tengan ya ejemplos desarrollados en otros ámbitos aquí no está entonces esta solución la implementaremos primero en 100 kilómetros de red intentaremos ver qué resultado está siendo y si nos resulta lo suficientemente satisfactorio y efectivo ya sí que está previsto el convenio para implementarlo en toda la longitud de la red de carreteras otra de las soluciones que hemos visto interesante aplicar un modelo de inteligencia artificial es con el caso de uso de atropellos de animales ¿por qué? bueno ya sabéis que esta problemática cada vez está siendo mayor tenemos dos problemas con el atropellar animales por un lado la señalización y todo lo que nos implica y por otro lado el tema de medidas en cuanto a las medidas sabemos que los animales aprenden no sabemos muy bien también porque cada vez hay más más animales y tenemos más accidentes entonces es difícil estas actuaciones que se han llevado a cabo años atrás el caso es que no sabemos si son del todo las efectivas que deberían ser con lo cual me parece aplicar aquí una solución de inteligencia artificial nos parece muy interesante de cara a que sea el conductor el que sea advertido de la presencia de un animal y pueda reaccionar más que el evitar que el animal cruce en un determinado momento en un sitio que me parece más incontrolable al igual que en la otra solución empezaremos bueno tenemos detectados los puntos donde tenemos más atropellos de los animales y en aquellos hemos cogido dos hemos seleccionado dos de los mismos para que sean los más que son los que pues los que tienen más incidencias para probar este modelo cuando el modelo aprende también veamos que es efectivo etcétera y que porque esta solución sí que requiere la instalación de dispositivos y de sensores en la carretera ¿de acuerdo? entonces si vemos que es viable que funciona y seamos capaces de ver el alcance pues los tenderemos a muchos más puntos de lo que dentro de esos tramos de carreteras que tenemos detectados como los peores no es tanto ya digo no podemos será para por lo menos advertir en los puntos más peligrosos porque no son medidas al requerir una serie de instalación en carretera de poder poner alegremente por toda la red y luego ya a otra escala pero también importante pues también estamos pensando en soluciones más de estar por casa pero con 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 distinta tecnología pues para paliar la seguridad vial y las incidencias que tenemos en una serie de intersecciones tenemos una serie de configuración de intersecciones pues que no son las más adecuadas para el tráfico y tipo de carretera que tenemos en Madrid ya ha comentado María que con el 40% de nuestras carreteras superan los 20.000 vehículos son carreteras convencionales donde además están llenas de usuarios vulnerables y donde nuestra propia normativa pues no nos impide hacer otras las medidas que conocemos todos y que serían la solución adecuada por no hablar de pues de los problemas medioambientales que tenemos para para poder hacer carretera nueva entonces pues vamos a implementar en esta serie de intersecciones sin nudos más conflictivos basándonos en la idea del curso inteligente pues mediante la detección de vehículos pues presencia como podemos advertir a los usuarios de cualquier movimiento en las intersecciones no solamente en la red principal sino en redes secundarias lo mismo con con temas de iluminación a lo mejor empezamos a vamos a lo mejor si probamos estos modelos vamos a poder iluminar nudos intersecciones pero ¿por qué? porque la idea es que se iluminen estos entramos interurbanos y que se iluminen única y exclusivamente cuando haya vehículos en las inmediaciones en la intersección en lugar de estar pues toda la noche iluminando que ni el coste ni tendría no tendría el sentido ni la justificación entonces bueno pues con ejemplos como este arrancamos el año tenemos otros estudios algo menos avanzados que también queremos implementar y entre la 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 subdirección de planificación y este área esperamos poder pues dar esa transformación digital a la comunidad de Madrid y aunque ya digo que es un es un reto gracias bueno pues muchas gracias María y Mari Carmen muy interesante también vuestra visión y bueno vamos a finalizar esta sesión con la última presentación que voy a hacer yo misma sobre la hoja de ruta de adaptación digital de las carreteras locales y mientras se carga la presentación pues bueno comienzo pues diciendo bueno ya lo he dicho presentando al resto de los ponentes pero creo que es una mesa muy adecuada para hablar de todos de los planteamientos que están haciendo las diferentes administraciones y bueno yo la verdad es que tampoco es que me considere que voy a representar las administraciones locales pero sí que voy a compartir con vosotros una iniciativa que se ha hecho y que ya ha adelantado Mari Carmen en el contexto del foro de diputaciones provinciales cabildos y consensos con la colaboración muy positiva también de alguna otra administración no provincial como es el caso de la comunidad de Madrid que también por ser una administración de una comunidad uniprovincial pues gestionan una parte importante de una red local de carreteras y bueno pues es una iniciativa que acabamos de finalizar o estamos a punto de finalizar llevamos en este punto aproximadamente seis meses yo creo nunca terminamos de acabar el documento pero sí que bueno pues hemos llegado a un borrador final y os vamos a contar hoy un poquito sobre esta hoja de ruta y con la idea de que hagamos una presentación más formal probablemente no sé a finales de enero a principios de febrero para explayarnos un poco más sobre el contenido de la hoja de ruta bueno lo que nos han presentado el resto de los participantes en la mesa en esta sesión pues han sido proyectos concretos iniciativas cosas que se están poniendo en marcha que se están desarrollando o que se van a desarrollar en el futuro y yo la verdad es que espero no decepcionar a nadie pero una hoja de ruta al final no es más que un conjunto de recomendaciones pretende ser un poco como una inspiración para las administraciones que quieran empezar a dar sus pasos en el ámbito de la digitalización y bueno en el ámbito provincial pues hay algunas administraciones que ya han desarrollado muchas iniciativas y hay otras que bueno pues lo miran un poco pues con cierto temor porque yo creo que debemos ser conscientes que muchas veces cuando hablamos de adaptación digital pues tendemos a imaginarnos grandes autopistas enormes despliegos tecnológicos inversiones de millones de euros y bueno parece que uno nunca nunca elegiría la diapositiva de la carretera local para ponerla en una presentación de adaptación digital bueno pues la adaptación digital también está llegando de otra manera y de una manera quizá no tan rápida pero también está llegando a las carreteras locales y es lo que vamos a comentar y por ello bueno pues vemos que también comunidades autónomas como Madrid o por ejemplo Galicia también ha presentado recientemente un plan de digitalización de sus carreteras que ya están dándose pasos muy importantes en el ámbito autonómico y por citar alguna referencia aunque en la presentación pues hemos incluido varios ejemplos pero la Diputación de Valencia lleva ya muchos años trabajando en el ámbito de la digitalización la Diputación de Barcelona y muchas otras y de hecho quiero tener un reconocimiento especial con la Diputación de Barcelona pues porque el origen de esta hoja de ruta es una presentación que se hizo en un congreso de carreteras locales hace aproximadamente cuatro años y a partir de ahí surgió la idea de trabajar en esta línea bien a ver si soy capaz vale bueno ya yo creo que todos conocéis lo que es la Asociación Española de la Carretera pero si quiero dedicar unos minutos a hablar de uno de los principales activos el principal activo de la asociación pues son sus miembros sus socios como no puede ser de otra manera pero en particular hay dos foros a los que tenemos un enorme cariño agradecimiento y creemos que son muy útiles para todos los miembros de la asociación el primero la Mesa de Directores Generales de Carreteras de Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales que ha cumplido recientemente 25 años y que es un punto de encuentro para plantear problemas soluciones en común del ámbito autonómico en particular hay además un grupo de trabajo muy activo de seguridad vial que precisamente preside Maricarmen Plaza desde hace también algunos años y que aunque está focalizado en seguridad vial pues cada vez más trabaja en temas de conservación de digitalización de sostenibilidad y así que igual tenemos que darle una vuelta al nombre pero bueno tiene ahora ya un ámbito un alcance mucho más amplio y luego otro grupo que se crea bastante más tarde en el año 2015 pero que al que también pues le debemos mucho y creo que es un activo muy importante que es el Foro de Gestores de Carreteras de Diputaciones Provinciales Cabildos y Consejos es en este contexto en este grupo en el que se han desarrollado una serie de recomendaciones de interés para la red local hay algunas de ellas pues de firmes de señalización horizontal otra de aplicación de herramientas de seguridad vial y es en este grupo donde nace la idea de trasladar ese concepto de adaptación digital a la red local de carreteras y bueno pues con ese objetivo nos ponemos a trabajar hace ya algunos meses con cierto con muchas ganas con mucho impulso con cierto desconocimiento por siendo completamente honestos y bueno pues con la creación como solemos trabajar dentro de este foro de gestores de carreteras de un grupo de trabajo específico de varias administraciones que bueno pues deciden que quieren participar en ese grupo y además con la implicación como ya he dicho también de la Comunidad de Madrid que reconoce que también le apetece pues tener una parte activa dentro de este grupo y que desde luego lo valoramos muy positivamente bueno generamos una serie de borradores la verdad es que si hubiera puesto aquí todos los borradores que hemos generado pues no me cabrían en la diapositiva pero si es verdad que hemos tenido que dar muchas vueltas al documento hemos hecho muchas revisiones internas y en un momento dado se nos ocurre una idea que yo creo que es muy positiva y que la verdad es que no sé por qué no se nos había ocurrido antes pero es plantear en el entorno de la asociación a los miembros sobre todo los que estáis más involucrados en el ámbito tecnológico que sois más también los que estáis hoy aquí pues que nos deis vuestro apoyo que nos planteéis que os parece os utilizamos como revisores de la hoja de ruta y además pues os hemos pedido que nos incorporeis vuestras soluciones y lo presentaré al final de la presentación pues tratando de generar como un anexo de soluciones comerciales que hemos llamado Marketplace por aquello que suena como muy más glamuroso y bueno pues creo que ha sido una idea positiva porque nos habéis aportado mucho y desde aquí también ya os lo queremos agradecer ya lo hemos hecho pero lo que vamos a seguir haciendo y lo haremos también en esa presentación que tenemos prevista para principios del año que viene y bien ahora mismo tenemos un documento final que la verdad es que tampoco me atrevería a llamarlo documento final bueno sí que hemos decidido que es el momento de generar un documento una hoja de ruta una serie de recomendaciones que sean útiles para las administraciones y bueno creo que va a ser un documento vivo en el que vayamos incorporando mejoras y por supuesto en el anexo de Marketplace pues también iremos incorporando las soluciones que se vayan desarrollando mira el punto de partida cuando nos sentamos a trabajar sobre esto pues son pues por supuesto todo el conocimiento que vosotros nos habéis trasladado desde administraciones y desde empresas en todos los eventos o en todos los artículos en revistas o en cualquier tipo de punto de encuentro que hayamos tenido que esto nos ha permitido pues conocer cuál es el estado del arte la situación las soluciones comerciales que existen ahora mismo en numerosas referencias bibliográficas que podemos encontrar en internet por supuesto y en todos los eventos de variados que se producen por el mundo sobre este tema planes, estrategias del contexto español del contexto europeo y bueno ahí abajo he puesto una serie de documentos que para nosotros también fueron muy inspiradores porque en el ámbito de la digitalización de las carreteras locales pues hay varios países trabajando en esta línea y en particular las experiencias del Reino Unido pues son interesantes ¿no? sí que es cierto que el planteamiento nunca nos encajaba al 100% pero bueno sí que ha sido un punto de partida para tenerlo en cuenta a la hora de desarrollarlo bueno la hoja de ruta es un documento de 100 páginas que como os imaginaréis pues no os voy a contar ahora porque además me haría un auto-spoiler para la presentación que vamos a hacer a principios del año que viene pero sí que hemos seleccionado puntos que podían ser interesantes para completar la sesión de hoy la primera de ellas pues ¿cuál es el objetivo? bueno pues el objetivo ya lo he comentado hace un ratito es dar una serie de orientaciones dar unas guías y desde luego no tratamos de imponer ningún procedimiento de trabajo porque cada administración tiene que trabajar a su ritmo y según sus propias filosofías o sus propios objetivos concretos pero sí que queremos dar unas directrices para mejorar la gestión interna de lo que son las administraciones locales y por otro lado también mejorar la gestión de cara al usuario ¿no? al cliente y generando nuevos o mejorando servicios de movilidad y generando nuevos servicios y también preparando la red local de carreteras para una movilidad conectada y autónoma en un futuro no tan lejano ¿no? entonces para ello tenemos una serie de objetivos tecnológicos pues que podéis ver ahí pues optimizar procedimientos internos la información las redes de comunicación ¿qué sistema vamos a implantar? bueno en un principio nosotros nos hemos llegado a plantear hasta si íbamos a recomendar si era mejor la fibra óptica el 5G, el 6G bueno yo creo que al final hemos sido modestos en el planteamiento nosotros en la hoja de ruta se plantean las soluciones que hay y cada administración pues hay administraciones que están haciendo un despliegue importante de fibra óptica y bueno pues cada administración decidirá cuál es el camino y seguramente dentro de tres años pues la tecnología de comunicaciones será muy diferente a la que tenemos ahora pero dejando a un lado los objetivos tecnológicos creo que también son importantes los objetivos sociales porque al final pues bueno lo que queremos es mejorar la relación con los ciudadanos ¿no? la digitalización pues solamente de la zona de dominio público que también se ha mencionado a lo largo de las ponencias que han tenido lugar en la sesión pues eso permite también una mejora para la consulta de los ciudadanos que quizá además es muchísimo más frecuente en el ámbito de las carreteras locales que en el ámbito de una red principal ¿no? servir de base para implantar soluciones que mejoren la movilidad todos los asuntos de movilidad sostenible que también han salido y bueno en el caso de la red local de carreteras además surge un componente que quizá en otras administraciones no surge y es el del reto demográfico ¿no? al final pues estamos hablando de territorios con un cierto grado de despoblación en una parte importante de la superficie bien las fases de la adaptación digital hemos definido tres procesos o sea tres fases que serían tres procesos que van un poco secuenciados ¿no? por una parte la primera fase sería lo que hemos llamado la digitalización de los datos que también se conoce como digitización que es un nombre tan raro que casi tan difícil de pronunciar que casi hemos querido renunciar a él que se basa que está centrado en la transformación de los datos analógicos en datos digitales es la digitalización de las carreteras la digitalización del dominio público diario y bueno pues es un punto de partida ¿no? al final las administraciones más grandes pues tienen toda esa información prácticamente o están en proceso de tener el 100% de esa información digitalizada y en las administraciones locales queda muchísimo por hacer algunas han avanzado mucho pero algunas prácticamente no han empezado ¿no? entonces tenemos que ponernos un poco en esa situación y en ese punto de partida ¿no? primera fase datos segunda fase procesos digitalización de los procesos de los papeles que ocupa cada actor y la última fase sería la fase que hemos llamado transformación o adaptación digital que ya haría una referencia a cómo cambia la manera de trabajar en una institución cómo cambia la estructura hace referencia a la organización de las actividades bien un aspecto muy importante que de hecho nos que introdujimos en esta en esta hoja de ruta porque bueno pues en esta ronda de consultas al sector privado pues se nos sugirió que era muy importante hacer referencia a los datos que antes pasábamos casi de pasada los datos están en el centro de la adaptación digital ¿no? esa serie de datos pues que las administraciones locales quizás están más complicado de conseguir o el punto de partida pues no está tan no está tan claro bueno nos planteábamos qué datos necesitábamos o sea lo que les sugerimos a las administraciones es que hagan una reflexión interna sobre qué datos tienen qué datos necesitan qué posibilidades hay de conseguir esos datos por medios digitales tecnológicos que ahora mismo puedan utilizar otros sistemas qué coste tiene qué planteamientos de ciberseguridad cómo van a hacer esa gobernanza de los datos en un momento os voy a confesar que en un momento dado nos planteábamos que íbamos a ser capaces de dar respuesta a esas soluciones bueno pues yo creo que era el momento de ser humildes y decir que no vamos a poder dar respuesta a esos datos pero hemos incluido cuáles son esas preguntas yo creo que cada administración tiene que reflexionar sobre ese proceso y tratar de dar una respuesta en la que estoy convencida que el sector privado los centros de investigación los centros tecnológicos pues pueden colaborar y dar soluciones y ser muy inspiradores en el planteamiento de las soluciones más adecuadas para cada una de las administraciones bien una vez que uno sabe todo lo que no sabe todas esas carencias de datos y todo lo que tiene que fijar pues bueno hacemos una reflexión también sobre los tipos de datos que existen cómo se almacenan según la función que vayan a tener el ciclo de vida de los datos y la gobernanza de los datos un tema en el que no me voy a meter porque seguro que acabo metiendo la pata pero bueno pasamos al siguiente planteamiento que es la visión global de la adaptación digital de las carreteras bueno nosotros lo que vimos al ver el punto de partida en el que estábamos era que las administraciones locales que habían dado sus primeros pasos en adaptación digital habían avanzado bastante bueno habían avanzado más o menos en la parte de adaptación digital interna es decir habían avanzado en adaptación en la digitalización de la infraestructura y del dominio público viario y en desarrollar herramientas que les permitieran a ellos gestionar mejor sus carreteras pero habían avanzado poco o me atrevería a decir que prácticamente nada en la adaptación digital interna aquella que permite mejorar los servicios que se le dan al usuario o plantear nuevos servicios que ahora mismo no estamos dando en el ámbito de la infraestructura y de la movilidad y bueno por supuesto tampoco en la parte de mejorar la infraestructura para la movilidad del futuro entonces bueno en este ámbito en la parte interna pues creemos que es una parte en la adaptación digital interna en la que el principal promotor es la administración y hay una pequeña participación del sector privado estamos convencidos que la colaboración en licitaciones para desarrollar planes de digitalización por parte del sector privado pues es fundamental pero hay una participación bueno digamos minoritaria y el beneficiario principal es la administración que ve como sus procesos pues se hacen más sencillos hay menos posibilidad de errores y bueno con que al principio todo cuesta mucho pero al final va a introducir una serie de mejoras en el día a día y luego por otro lado la adaptación digital externa el principal promotor es la administración pero aparece también el sector privado con una relevancia fundamental y bueno pues todas las empresas tecnológicas previsión de servicios empresas de telecomunicaciones en el ámbito de la investigación y los principales beneficiarios son los usuarios al final bien paso muy rápidamente por las fases que hemos definido para la adaptación digital interna de la infraestructura si os acordáis de ese proceso que decíamos primero datos luego procesos y luego instituciones pues hay una primera parte de datos en las que hablamos de la digitalización de la infraestructura y su equipamiento con tecnología que nos van a explicar a lo largo de estos tres días soluciones pues en lidar de cámaras de bueno muchas tecnologías que se están utilizando y que también han presentado ya mis compañeros de sesión digitalización del dominio público viario y luego el desarrollo de una plataforma de gestión interna de la red diaria hasta aquí varias administraciones han llegado a este punto con éxito y han ido integrando poco a poco distintas funcionalidades y han desarrollado sistemas que son muy interesantes y que le están funcionando muy bien yo creo que además el hecho de que exista el foro de carreteras locales ha permitido también que se haya presentado las experiencias y hemos visto dentro de este foro como algunas administraciones pues han ya organizado reuniones bilaterales para bueno aprender de un modelo de otro y tal y hemos visto como se iba avanzando en esa adaptación digital pues a través del conocimiento que se comparte en este foro de gestores de carreteras locales y bueno el siguiente punto sería la adaptación digital interna como mejora de los procesos de gestión en la que hablamos de los propios procesos de la administración de carreteras local pero también en los procesos con otros implicados esas plataformas de gestión de todos los servicios de movilidad pues también les deben permitir comunicarse desde con protección civil en caso de emergencia o en casos de situaciones meteorológicas extremas con la guardia civil hasta con el catastro para temas de dominio público viario ahí aparecen un montón de actores que prácticamente en algunos ni se nos habían ocurrido entonces bueno si que quiero compartir aquí algunos ejemplos el documento la hoja de ruta ha tratado cuando la presentemos ya lo veréis en detalle hemos tratado de incluir muchísimos ejemplos de cosas que se están haciendo en administraciones locales veis ahí pues digitalización de la infraestructura con LIDAR en la Diputación de Barcelona que ya lleva varios años trabajando en este tema plataforma GIS de la Diputación de Cáceres digitalización de las carreteras en la Diputación de Valencia también la Diputación de Zamora haciendo trabajos interesantes visor cartográfico el uso de BIME en la Diputación de Barcelona para proyectos a partir de un determinado importe económico plataforma de gestión en la Diputación de Badajoz que también están funcionando desde hace tiempo Diputación de Tarragona etcétera bueno eso en cuanto a la adaptación digital interna ese tema en el que os decíamos que vemos que administraciones están dando sus primeros pasos llegamos a la adaptación digital externa y bueno pues ahí sí que encontramos ciertas dificultades o nos transmiten desde las Diputaciones Provinciales Cabildos y Conses que les está costando mucho más dar pasos en esta línea y bueno ahí nosotros hemos definido en el ámbito de la mejora de los servicios a los usuarios pues hemos tratado de exponer una serie de soluciones captación y transmisión de nuevos datos pues planteamos las cuatro tecnologías o modos de captar información que creemos que hay ahora mismo por eso os decía que creo que es un documento vivo porque seguramente dentro de un año o dos pues habrá otra manera de captar esta información pero inspecciones con tecnología en vehículo vamos a ver aquí a lo largo del congreso varias soluciones antes pues bueno solamente podíamos hacer valoraciones de cómo estaba la red de carreteras con equipos muy sofisticados ahora mismo ya hay varias soluciones comerciales embarcadas en teléfono móvil que nos permiten no solo tener un inventario de las carreteras también con inteligencia artificial sino pues hasta también valorar el estado de los deterioros toda la sensorización a través de internet de las cosas infraestructura inteligente big data lo han comentado también la comunidad de madrid ya está dando un paso con un contrato con una bueno muy ambicioso para utilizar esos datos de vehículos conectados y también se está utilizando pues de teléfonos móviles en varias administraciones con resultados muy positivos y luego pues control remoto que no son soluciones globales sino para casos muy concretos pues por ejemplo con drones también se están utilizando o las imágenes por satélite despliegue de las redes de comunicaciones con los sistemas que se consideren más adecuados gestión de toda esa información nos han hablado también Ana Blanco de la plataforma de GT 3.0 que bueno pues es un punto de partida interesante sí que es verdad que desde las administraciones locales en alguna ocasión se nos habla de las dificultades de establecer esa relación o de actualizar información a través de estas plataformas yo creo que es cuestión de tiempo pues que esa fluidez mejore porque desde luego es un elemento fundamental de cara a que la plataforma pueda desplegar toda su funcionalidad y luego que todo esto nos permita optimizar servicios que es lo que queremos tanto de conservación seguridad tráfico capacidad calidad de servicio etcétera y en esta línea es donde surge también el gemelo digital que parece que nos va a solucionar todos nuestros problemas y que al final pues bueno sería una herramienta global que permitiría todo esto que estamos hablando bien el segundo paso de la adaptación digital externa sería qué papel o qué modificaciones o mejoras tienen que hacer las administraciones para servir de soporte para esa movilidad del futuro de conectar bueno del presente y del futuro conectada y automatizada y en ese sentido pues nosotros planteamos dentro de esta hoja de ruta pues tres fases la primera la posibilidad de definir nuevos servicios servicios que ahora mismo nos estén nos estén dando a los ciudadanos a los usuarios Living Labs entendido como proyectos piloto y luego pues pensar ya más específicamente en qué pueden hacer las carreteras locales para la mejora de la movilidad autónoma y conectada en cuanto a la definición de nuevos servicios pues se nos ocurren en el ámbito de la sostenibilidad ambiental criterios de gestión de tráfico con criterios ambientales como de hecho ya se están haciendo en algunos en algunos grandes municipios control del cumplimiento de umbrales de ruido iluminación de emplazamientos críticos en el ámbito de la seguridad detección de siniestros en el ámbito de la gestión del tráfico se nos ocurren también muchísimas posibilidades que además se pueden adaptar en estos casos hasta el reto demográfico como la movilidad como servicio pues para dar solución a las necesidades de transporte en territorios más aislados o de poca población elemento que no surge normalmente en una red de gran capacidad gestión de la infraestructura pues incluso la posibilidad de gestionar la infraestructura a través de la fibra óptica con todos los bueno ahí hay algún proyecto que se está realizando en alguna administración movilidad conectada movilidad autónoma incluso nuevos modelos de negocio para aprovechar pues todos estos datos incluso con algún carácter comercial bien ejemplos de he comentado antes que había pocas iniciativas pero alguna empieza a haber en este ámbito de la adaptación digital externa por ejemplo la monitorización de obras en la diputación foral de Vizcaya también equipamiento conectado para la gestión de las incidencias sobre esto nos van a hablar dentro de un ratito desde Metalesa drones e inteligencia artificial para detectar daños en el pavimento imágenes para la gestión de las carreteras sobre todo en el ámbito por ejemplo de los incendios forestales que tanto nos preocupan en nuestras carreteras en verano principalmente despliegue de fibra óptica en las carreteras de la diputación de Barcelona etcétera y bueno la hoja de ruta finaliza con una serie de recomendaciones en la que tampoco hemos querido ser muy ambiciosos pero bueno sí que nos nos hemos lanzado a hacer una serie de recomendaciones para los gobiernos centrales y autonómicos que serían por decirlo de alguna manera como los hermanos mayores de las administraciones locales y en la que siempre se nos transmite el interés de que las administraciones que están por encima puedan ejercer una posición de liderazgo nosotros creemos desde la Asociación Española de la Carretera que no tiene sentido tener 50 modelos provinciales de adaptación local de carreteras sino que sería interesante que todo el mundo hablara el mismo lenguaje y que las empresas que igual dais servicio a la red principal que a la red autonómica que a la red local pues pudierais tener ciertas cosas estandarizadas porque sería positivo yo creo que ahora a mí en particular las presentaciones que se han realizado en esta sesión pues me han permitido ya ver con más detalle lo que se está haciendo en otras administraciones y esto seguro que mejora la posibilidad de que las administraciones locales se adapten a lo que está sucediendo en sus territorios autonómicos o a nivel de la red del Estado el tema de la ciberseguridad que alguna vez se nos olvida y que claro por supuesto es prioritario si algo falla si sufrimos un ataque en cualquier tema de conectividad pues claro se nos va todo al traste entonces es un tema desde luego fundamental facilitar el acceso a una plataforma conjunta de datos que entiendo que tiene que ser de GT 3.0 no sé si en algún momento se puede plantear o fuera necesario otro tipo de plataforma o una mejora de esta plataforma y sentar la base para un desarrollo homogéneo al final la palabra estandarización y homogeneidad surge siempre cuando hablamos de las necesidades de avanzar de manera coordinada entre las diferentes administraciones y para la en el caso de las diputaciones provinciales cabildos y consejos pues bueno ellos mismos al hacer un análisis un poco interno pues se ve la necesidad de ser muy fuertes en la adaptación interna antes de lanzarse hacer servicios mejorados por adaptación digital o sea vamos a fortalecer lo interno antes de lanzarnos a mejorar o a generar servicios nuevos son conscientes de la necesidad de incorporar elementos que hagan atractivo esto en las licitaciones o sea hay que incentivar también la participación del sector privado y esto pues al final hay que hacerlo pues por medio de las licitaciones tener en cuenta o empezar a valorar la necesidad de desarrollar un plan al final si lo primero sería casi desarrollar generar un departamento y un plan al final si no tenemos claro dónde queremos llegar pues es difícil que los esfuerzos se puedan coordinar para conseguir resultados que serán los que se planifican inicialmente o nos quedaremos en el camino pero por lo menos a algo habremos llegado y bueno hay aquí alguna serie de recomendaciones más y también hay unas recomendaciones para el sector privado que es implicarse en la generación de soluciones específicas para las carreteras locales yo creo que bueno pues el sector privado en la forma de o sea al final el hecho de que estemos aquí es que tenemos un interés en fomentar que se vayan desarrollando iniciativas de este tipo y bueno pues es fundamental que el sector privado pueda colaborar con las administraciones como de hecho ocurre habitualmente colaborar en el desarrollo de los estándares de los planes de las soluciones y bueno pues muchas de las empresas que estáis aquí también colaboráis activamente en todos los comités de normalización que tratan también estos ámbitos y bueno pues participar y fomentar la creación de nuevos modelos de negocio y reconociendo que es fundamental que haya una colaboración y un efecto tractor muy fuerte de las administraciones como de hecho comentaba Enrique Velda creo que era el inicio del congreso bien por último y os prometo de verdad que ya acabo recomendación para la aceleración de la adaptación digital nos planteaban las administraciones que era necesario pues tener un paso a paso y la verdad es que no hemos hecho más que describirlo no nos hemos querido meter en mucho detalle porque al final si hacemos algo muy estricto o muy detallado pues al final hay planteamientos de alguna administración que se podrían quedar fuera de esto constituir un equipo de trabajo que lidere la adaptación digital yo creo que los que hemos trabajado en infraestructura bueno yo no trabajo en una administración pero si estás trabajando muchos años en infraestructura pues bueno puedes evolucionar hacia el mundo digital pero seguro que será interesante incorporar un perfil digital para poder liderar este tema o sea yo creo que es importante el conocimiento de la red de carreteras pero por otro lado esa visión digital que a veces un profesional que ya lleva muchos años trabajando pues puede tener algunas limitaciones en ese ámbito realizar un diagnóstico de la situación actual ese diagnóstico que igual es pues hoy estoy a cero pero siempre hay alguna solución de digitalización que se ha implantado en prácticamente todas las administraciones y será necesario conocerla desarrollar ese plan de adaptación que comentaba al principio diseñar un plan de formación al final si queremos que esta herramienta sea útil para todos los que trabajan en las administraciones pues deben saber utilizarlas evaluación continua a lo largo del desarrollo del plan y difusión información y participación pública donde el papel del sector privado pues desde luego es fundamental y bien el último que a mí me parece súper interesante hemos creado ese anexo marketplace que es soluciones comerciales que de hecho nos hemos copiado del European Innovation no recuerdo ahora mismo el nombre European Innovation Transport Institute o algo así que había desarrollado me están soplando por ahí bueno es una referencia es una referencia interesante que ha desarrollado un documento muy interesante sobre soluciones de movilidad y ha incorporado pues una serie de fichas para las soluciones que se pueden encontrar para cada uno de los ámbitos entonces bueno lo hemos copiado así sin más y nos hemos dirigido a nuestros socios para pedirles pues bueno que nos aporten sus soluciones ahora mismo tenemos una serie de soluciones este es el formato que utilizaba este documento que mencionaba y bueno nosotros tenemos tenemos ahora mismo soluciones y que quiero agradecer a todos los que han participado y tengo aquí la chuleta para no dejarme a ninguno tenemos soluciones de Antea de Asimov de CPS de Code Ingeniería de Grupo Etra de Huawei Indra Caps Metalesa NTT Data Sialtrónica y Simetría bueno esto os hemos ido pidiendo información a lo largo de estos meses y que entiendo que a lo mejor alguien se haya podido a lo mejor despistar y le apetezca colaborar el documento está abierto ahora mismo aunque lo estamos maquetando pero sí que entendemos que el anexo de soluciones comerciales lo vamos a dejar disponible en internet de acceso online por lo tanto podemos actualizarlo casi continuamente entonces bueno pues será interesante que podamos ir recopilando soluciones y por qué no presentarlas en el próximo congreso Smart Roads y bueno pues el interés de este de este anexo marketplace es que esta información esté disponible pues para todas las administraciones para poder conocer mejor este tipo de soluciones que de hecho ya se están implantando en el mercado y nada más gracias a todos y bueno pues como termino recordando eso que lo presentaremos oficialmente dentro de unas pocas semanas y os invitaremos para que podáis compartir con nosotros este momento y bueno pues por supuesto asumiendo que es un documento inspirador que tampoco es un documento de detalle pero sí que creemos que puede ayudar a las administraciones locales y también a las empresas pues a implantar soluciones que nos permitan avanzar en esta adaptación digital y nada más muchas gracias la verdad ya que creo que es una sesión de lo más redondita El otro día se metían con nosotros en Gijón porque hicimos el congreso y no dimos opción de hacer preguntas. Tenemos diez minutos para que algún valiente se lance si es que cree que puede competir con el elenco de técnicos que tenemos hoy encima del estrado porque realmente es impresionante. Mientras os penséis la pregunta os diré dos cosas. La primera es que la Asociación Española de la Carretera no se mueve solo en el ámbito teórico. La Asociación Española de la Carretera ha dado un paso trascendental en este año. Sabéis que nosotros cada dos años presentábamos un informe de estado de conservación de las vías, una serie de indicadores de estado y una estimación económica de los costes necesarios para volver a cero esos déficits acumulados. Ese histórico que nosotros hacíamos en el año 85 lo hemos tirado a la basura, nos hemos dejado engañar por el mundo de los datos del vehículo y en breve tenemos la posibilidad de poner encima de la mesa el indicador de confort de todas y cada una de las carreteras del país que son competencia de las comunidades autónomas. Tenemos no el 100%, tenemos prácticamente el 87% de las carreteras con indicadores de estado de confort y lo vamos a presentar. Queremos que sea un indicador de seguimiento que presentemos, pues no sabemos si cada seis meses o todos los años, pero realmente va a ser un antes y un después. ¿No os imagináis la potencialidad de la herramienta? Nosotros hoy por hoy ya tenemos encima de la mesa el ejercicio 22, el ejercicio 23 y apretando un botón el sistema es capaz de averiguar en qué carreteras de una determinada comunidad se ha actuado o no se ha actuado, porque si ha habido un descenso del 80% en el indicador, quiere decir que ha habido una actuación de repavimentación. En esa línea nos vamos a meter y complementariamente a eso, como decía antes también Elena, desarrollaremos esa captación sistemática de datos de carreteras de nuestro país para hacer estimaciones por un lado de los deterioros detectados y por otro lado de las necesidades de conservación. Y nada más perentorio, lamentablemente, que volver a insistir en las necesidades de conservación de las redes de carreteras de nuestro país en un momento en que parece que vuelve a no ser una prioridad dentro del escenario. Espero que estéis pensando preguntas porque no quiero enrollarme más. Y el siguiente tema que necesito anunciaros antes de que nos vayamos a tomar café, sino es que la Asociación Española de la Carretera el año que viene celebra 75 años. La International Road Federation se fundó en el 48, la Asociación Española de la Carretera, por algún visionario, se fundó en el 49. El 26 de abril del 2024 cumplimos 75 años larga vida a la Asociación Española de la Carretera. Tenemos un stand donde estamos haciendo entrevistas y donde queremos que nos felicitéis los 75 años. Quiero que nos lo merecemos y estaremos encantados de recibir todos vuestros beneplácitos. Hoy, estos tres días, no son momento de sacar quejas. Estaremos mucho más a gusto si solo nos alabáis los oídos. Aprovechad, tenemos cinco minutos si queréis hacer alguna pregunta, alguna cuestión, alguna consideración. Sí, claro. Tenemos, por favor, un micrófono inalámbrico y una azafata. Seguro que entre los dos solucionamos la gestión. Qué bueno verte, Mónica. Bienvenida. Preséntate, por favor, si eres tan amable. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias por las presentaciones. Yo soy Mónica López, trabajo en CAF, la Corporación Andina de Fomento, que es un banco multilateral para América Latina. Y me interesan todos estos temas y, sobre todo, cómo apoyamos nosotros a las administraciones públicas en el desarrollo y en la transformación digital también de las carreteras. Yo coordino al equipo de transporte del banco. Y quería preguntar a todos, al SEID no sé bien porque no sé si contrata, digamos, tiene contratos de conservación de los tramos que tiene o lo hace con medios propios, pero sé que la Comunidad de Madrid sí y sé que el Ministerio también. ¿Cómo trabajan con los datos de las empresas conservadoras? Es decir, tienen una plataforma común, todas las empresas que conservan, porque sé que la Comunidad de Madrid tenía seis tramos, el Ministerio tiene un montón. O sea, ¿hay una plataforma única, un sistema de gestión de activos viales único para todos los contratos? ¿O cada empresa, digamos, lo hace como puede, con el sistema que tiene y luego les pasan a ustedes los datos? Tengo como el interés en saber cómo están coordinando los datos que levantan las empresas contratistas de conservación de infraestructuras. El SEID, si los tiene, pues también me interesa. Gracias. Por alusiones, Camino. Ya sí, que es la que más duda generaba. Sí, nosotros tenemos, como he dicho, siete autopistas, nueve autopistas, perdón, que gestionamos la explotación y para ello hemos solicitado en el 2019 seis contratos de conservación y ahora acabamos de hacer una nueva licitación, hace bien poquito, estamos todavía en el trámite de adjudicación de seis lotes de conservación de estas nueve autopistas, que están el primero es R2-M12, R3-R5, AP41, R4-P36 y las dos de Cartagena Vera, AP7 y AP7. Nosotros, afortunadamente, como somos más poquitos, somos de 100 kilómetros, tenemos un sistema de gestión de conservación que todas las conservadoras tienen el mismo. Eso estaba puesto en el pliego y tenía que ser el mismo sistema. Ahora queremos dar un salto adelante porque hay muchísimas alternativas en el mercado y queremos, vamos, en los pliegos está puesto que todas ellas tienen que tener el mismo y queremos darle unos atributos mayores de los que tenemos ahora mismo como sistema de gestión. O sea que sí, tenemos un sistema. No voy a decir nombres comerciales, no nos parece, pero vamos. Y no sé si va a ser el mismo o vamos a evolucionar hacia otro, pero siempre será el mismo. En el Ministerio, José. Nosotros también tenemos una serie de herramientas para, lo llamamos sistemas de gestión, para la gestión de todos esos activos que forman parte de la carretera. Y sí que es cierto que todos los sectores de conservación, que es la forma en la que se divide la conservación en la Dirección General de Carreteras, utilizan el mismo sistema, pero claro, son sistemas que son bastante antiguos y entonces tienen unas carencias manifiestas en cuanto a la homogeneidad de los datos, la posible integración con otros sistemas. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí que tenemos unos sistemas de gestión, pero a los que tenemos que dar una vuelta en profundidad para poder hacer esa explotación de datos tal y como queremos hacerlo de una forma más novedosa y acorde a los tiempos y a la digitalización que corre. Entonces, sí tenemos sistemas, pero bueno, hay que darles una vuelta en profundidad. Carmen, por favor. No sé Carmen o María. Carmen. Carmen, sí. Pues a la Comunidad de Madrid también tenemos un sistema, tenemos ocho sectores, o va a haber en los nuevos contratos ocho sectores de conservación y todos volcan la información y las incidencias y todo se gestiona desde una plataforma que se llama SIGESCA y que a su vez es controlada por el CECOIN, que es como nuestra centralita, digamos, de atención, que está formada además por personal propio de la Comunidad de Madrid. y todos los contratos de todos los sectores, pues hay vuelcar con el mismo modelo, toda la información, en qué momento, etcétera. Y desde, pues también se gestiona toda la parte de vialidad, por supuesto, de la vialidad invernal, etcétera. Y la verdad es que trabaja bastante bien. Lo único que, bueno, nos pasa como al Ministerio. Sí que estamos viendo que hay mucha información y que se puede dar mucho más uso de todas las incidencias que llegan y de todos los… y estamos viendo ahora mismo qué utilidades se podrían y qué información podemos sacar de toda esa información y gestión que se plantea desde los centros de conservación a diario para poder implementar nuevas soluciones y nuevos desarrollos. Y el concepto de Data Car Floating, ¿no está el Ministerio pensando en equipar todos los vehículos de mantenimiento para que hagan un control permanente, sistemático, convertir a todos los vehículos de mantenimiento en algo más que un transportador de personas para convertirlos en un transportador de una cámara? Por ahí hay un campo que me parece también representativo. Es una verdad que es un campo muy interesante. Por ahora, a corto plazo, queremos saber los datos, tal y como estaban haciendo en otras administraciones, los datos de las diferentes compañías de vehículos, pero evidentemente tener un parque móvil que circula por las carreteras de forma asidua y que puedes controlar de alguna forma y poder extraer datos precisos y controlados de ese parque, pues es evidentemente algo a lo que conseguir, a lo que aspirar, pero bueno, por ahora estamos barajando la posibilidad. Muy bien. Satisfecha, Mónica. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Nos hemos merecido todos un café y estos señores, estas señoras, un gran aplauso y pasamos al descanso. Gracias. 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 presentar este estupendo avatar que tiene voz de Noelia. Muchas gracias. Sesión 2. Propuestas y desarrollos de carreteras y secciones conectadas. La gestión... Gracias. Para dar continuidad al evento y para hablar de estos temas que nos acaban de presentar, tenemos hoy un lujo también de ponentes. Mauro Gil Cabeza, responsable de proyectos de innovación de movilidad y tecnología en Indra Sistemas. Bienvenido. Gracias, Mauro. Xaver D'Aura Albeldo, es jefe de innovación en autopistas. Xaver, por favor. No respetéis que yo no me voy a sentar con vosotros. Sonia Milla. Bienvenida, Sonia. Es directora comercial de la Dirección Regional Norte en CAPS Traffic.com. Y César Valero, que lleva aquí desde las 9 de la mañana mareando y que ahora se ha despistado y que en algún momento aparecerá y se sentará con vosotros. Pues para dar continuidad al evento y esta hora y media escasa ya que tenemos, le pido por favor a Mauro que empiece con su presentación. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Se escucha bien, ¿verdad? Nada, bueno. Lo primero de todo, pues dar las gracias a Jacobo, a vosotros y a la Asociación Española de la Carretera, por tener esta oportunidad de participar en este foro, para enriquecernos con todo lo que está presentando y aportar nuestro granito de arena también con cómo estamos abordando desde Indra la digitalización en la gestión de la movilidad, que es un concepto muy amplio. No vamos a poder tocar todos los temas que hacemos en Indra en este sector, temas que se han comentado de gemelos digitales, monitorización de infraestructura con drones, peajes, back-office, ITS avanzado, etc. Voy a abordar a lo largo de la presentación un poco cómo la llegada del coche conectado está condicionando, qué oportunidades está creando, qué actividad estamos haciendo en torno a ello en la gestión de la movilidad, no solo en este sentido, porque además de algún caso de éxito o ejemplo de proyectos que ya tenemos en operación o en marcha, pues bueno, también voy a exponer algunas tecnologías que estamos abordando y que estamos aplicando que no son intrínsecas del coche conectado, pero que sí que vemos que tienen aplicación en la gestión del vehículo conectado. Antes de nada, sí que bueno, me gustaría romper una lanza y aportar nuestra visión y poner en valor la gestión de la infraestructura, porque muchas veces cuando vamos a foros, a tertulias, tal, se habla mucho, se centra la conversación, la temática en torno al vehículo, es cierto que el vehículo tiene su propia inteligencia, tiene sus cruzadas, va a estar conectado, poner en valor la necesidad de tener una infraestructura que sirva como orquestador de todo lo que ocurre en la carretera. Al final la infraestructura tiene mucha más visión de lo que tiene un vehículo, un vehículo puede tener con sus cámaras sensores una visión de 200 metros y la infraestructura siempre va a poder darle un valor añadido que además refuerce por un lado lo que percibe con sus propios sensores y aporte mayor información de lo que realmente es. Antes que nada, pues bueno, sí que quería establecer cuál es la situación actual en torno al coche conectado. El mayor hito que ha ocurrido aquí es la conectividad, es como lo vemos nosotros. Hemos pasado de tener vehículos tradicionales a poder comunicarnos con ellos desde la infraestructura. Todo esto ha cambiado las reglas totalmente. Por si es cierto que los vehículos vienen de serie conectados desde hace unos años con la tecnología iCall, pero ahora con las tecnologías V2X que se están incorporando nos van a permitir comunicarnos con ellos y recibir información por su parte también. ¿Qué pasa? Pues que esto nos va a traer en campo de juego una situación que tenemos una coexistencia de vehículos conectados, no conectados. También vehículos automatizados de distintos niveles que tenemos que tratar y abordar su gestión de manera diferente. Y esta conectividad, pues como ya os he comentado previamente, pues trae también riesgos asociados como son la potencialidad ante ciberataques, no solo ante sus sistemas, sino también de la información que se intercambia con ellos. Es decir, tenemos que abordar y ser capaces de enviar información veraz y confiable para que los vehículos puedan tener en cuenta a la hora de su toma de decisiones. ¿Qué posibilidades habilita esta conectividad? Pues bueno, hasta ahora los centros de control de las carreteras tienen planes de actuación, como puede ser señalización mediante paneles de mensajes de paneles variables, actuación en barreras, en peajes, etc. Con el coche conectado además vamos a poder incluir el envío automatizado de información de manera conjunta con todas estas actuaciones que ya se venían realizando. Se ha comentado mucho, es decir, el vehículo no solo lo vemos como un vehículo conectado como una forma de comunicarnos, de proveer información al vehículo. El vehículo nos va a aportar datos. Al final cuando tengamos un ratio de penetración del coche conectado muy amplio vamos a tener una cantidad masiva de datos en tiempo real a lo largo de todas las carreteras que nos va a poder permitir caracterizar qué está ocurriendo en tiempo real. Tenemos que ser capaces de poder consumir toda esa información en tiempo real. Y luego, pues bueno, como comentaba, muchas tecnologías que están saliendo alrededor de no solo del coche conectado, sino pues de inteligencia artificial, big data, para poder procesar todos estos datos que estamos incorporando a la gestión del vehículo conectado. Líneas principales que vemos nosotros o cómo lo abordamos nosotros la gestión de la movilidad conectada. Al final lo que nosotros no perdemos de vista es que el coche conectado o automatizado viene para evitar los errores que los humanos podemos cometer a la hora de circular. Es decir, el objetivo final es aumentar la seguridad de los vehículos en carretera y luego optimizar y mejorar la eficiencia de las carreteras. Vamos a poder tener una mayor capacidad, las carreteras van a poder absorber mayores vehículos cuando tengamos unos niveles muy altos de automatización. Y luego, pues bueno, nosotros tampoco perdemos de vista que al final son las administraciones, los operadores de infraestructura los que tienen que implementar o poner, adecuar todas las infraestructuras. Nosotros como tecnólogos desarrollaremos tecnología de la mano de tanto operadores como gestores de tráfico para garantizar, como decía, pues la seguridad y la eficiencia en la carretera. Y además, pues bueno, vemos que el vehículo conectado, estas infraestructuras o estos gestores tienen que integrar como un elemento más de la movilidad. Tenemos los sistemas ITS tradicionales, tenemos los usuarios, el vehículo conectado creemos que debe integrarse o gestionarse de forma integral con el resto de actores y elementos de las infraestructuras. ¿Qué elementos consideramos que son claves a la hora de hacer la gestión y que hemos incorporado en nuestras soluciones? La modularidad de las plataformas de gestión de coche conectado. Hay diferentes módulos orientados para hacer el envío de información de V2X, procesar los datos, etc. Hemos de adaptar las necesidades que tiene cada uno de los clientes, operadores, etc. a los requisitos que tiene. Ha de ser escalable y flexible. A día de hoy, pues bueno, sí que tenemos un ratio de vehículo conectado de un ratio de penetración no muy elevado que está cambiando. Afortunadamente a día de hoy se van incorporando. No es lo mismo la capacidad y las necesidades de cómputo que tenemos a día de hoy con las que vamos a tener en el futuro. Entonces, la infraestructura, los sistemas han de ser flexibles y adaptarse a los requerimientos que tenemos. Comunicaciones. Trabajamos de forma agnóstica, tanto con corto alcance como con tecnología celular. Cada una tiene sus prestaciones distintas. Garantizar comunicaciones, por ejemplo, en corto alcance en túneles. Con el 5G junto al excomputing para dar respuesta con baja latencia o con caudales anchos de información. Implementar diferentes estándares en Europa. Los estándares que se utilizan para el intercambio de información son distintos de en Estados Unidos. Tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de implementar las soluciones y ver seguridad que ya hemos comentado y al fin y al cabo la experiencia. La experiencia en proyectos de innovación, proyectos productivos que tenemos que al final van a acabar de terminar de moldear las soluciones según avance y se vaya modificando el escenario. He plasmado un poco el ecosistema. Venimos en Indra trabajando en más de 10 años en este ámbito y no lo venimos haciendo solo, sino vamos, venimos trabajando de la mano o en colaboración con distintos actores. Importante para nosotros, pues bueno, asociaciones europeas como ERTICO o la UIDP donde se están definiendo las líneas de actuación en las que hay que trabajar. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos a nivel europeo tanto en tecnología como en despliegues? Programas de innovación en los que estamos desarrollando proyectos en los que testeamos esta tecnología siempre de la mano de clientes haciendo pilotos en condiciones reales. Proveedores de este tipo de tecnología que permite la comunicación entre vehículos. Autoridades que al final son los responsables de garantizar la seguridad y de implementar de todos estos tipos de sistemas. Nos apoyamos en centros de investigación y centros de universidad para colaborar, desarrollar tecnologías específicas por lo que trabajamos también de manera conjunta con ellos. Operadores de infraestructura y luego por último, pues bueno, también con OEMs. En este caso con Renault trabajamos también aquí de la mano en España en diferentes proyectos de innovación y soluciones. Con más móvil, tanto en proyectos de innovación como tenemos un acuerdo de colaboración con ellos y luego veremos un poco más. Y luego diferentes proveedores cloud para despegar las diferentes soluciones para adaptarnos a las necesidades de los proyectos. Voy a mencionar tres referencias principales de Coche Conectado. La primera de ellas en Estados Unidos, en la IE 66 en Virginia. Es un proyecto, es un contrato que tenemos con Cintras. Queremos tener una carretera segura que sea referencia a nivel mundial. Y lo que hemos hecho es, bueno, a lo largo de más de 22 millas, tenemos un sistema 24-7 que monitoriza en todo momento tanto coches conectados como coches no conectados para identificar eventos en tiempo real con la información que proveen los sistemas tradicionales ITS con la información que proveen los coches conectados a través de V2X. Entonces hemos implementado toda la mensajería, los planes de respuesta ante incidentes, como he comentado antes, a través de los sistemas tradicionales como con envío de mensajes específicos. Estamos integrando y procesando en tiempo real toda la información que proveen, en este caso son los vehículos que vienen de serie conectados con vehículos de mantenimiento, de las flotas de mantenimiento de la infraestructura que hemos equipado. Y luego también, pues bueno, comentaba con toda esta información que procesamos, detectamos eventos y a su vez los informamos en tiempo real a través de calle V2X con comunicaciones de corto alcance a los vehículos que están circulando específicamente por la zona. En este caso, pues bueno, es un despliegue en cloud que integra los sistemas de gestión de la infraestructura propios del operador más todo el equipamiento que hay en carretera. El segundo que me gustaría mencionar es, bueno, un proyecto de innovación que realizamos aquí en colaboración en Madrid con Madrid Calle 30 en el que, pues bueno, desplegamos nuestra plataforma CITS, en este caso integrada a un premis con el módulo de gestión de control de Calle 30 y aquí, pues bueno, en este proyecto destacar que se hicieron despliegues de diferentes sistemas RSI Units de diferentes proveedores en el que, pues bueno, trabajamos en la interoperabilidad de los diferentes sistemas y desarrollamos servicios día uno orientados a informar a los usuarios acerca de eventos de seguridad y algún sistema avanzado, como puede ser un enrutamiento enviando información acerca de disponibilidad de plaza de parking o enrutado en M30 según las condiciones del tráfico. El último, el AutoCIS, que es un sistema previo que, bueno, aquí sí que lo incluimos por una peculiaridad, que es, bueno, antes de que se empezaran a hacer despliegues a gran escala de proyectos de coche conectado, es un proyecto en que hicimos tres despliegues, uno en Madrid, que aquí lo hicimos de la mano de GT, en la A6, en el carril Busbao, en Lisboa y en París. ¿Qué hicimos? Pues se hicieron tres implementaciones distintas en cada una de las ciudades hechas por un tecnólogo diferente, digamos, y luego hicimos pruebas de interoperabilidad entre los diferentes países. Nos llevamos vehículos de España a Lisboa, de Lisboa a París, y sí que, bueno, hicimos pruebas de interoperabilidad y que sí que chequeamos ciertas cosas como que el timestamp o el uso horario, pues hacían que fueran incompatibles la recepción de envíos, la recepción de mensajes enviados por el centro de control y, bueno, aquí hubo unos resultados bastante interesantes. Tecnologías que, además, estamos abordando, no implícitas del coche conectado, pero que sí que estamos aplicando en su gestión, vale, el 5G de la mano con Edge Computing. Aquí sí que vemos que el 5G va a cambiar por completo un poco el paradigma del coche conectado, ya no solo a la hora de que va a proveer latencias mucho más bajas y va a permitir intercambio de información con un ancho de banda mucho más amplio, de la mano del Edge Computing, porque, bueno, estamos haciendo procesado de sistemas ITS, por ejemplo, lidares 3D avanzados que requieren un procesado muy pesado para hacerlo en tiempo real. Nos estamos llevando todo el sistema procesado en tiempo real para, por ejemplo, caracterizar qué está ocurriendo en la carretera. Lo hacemos en el Edge para no perder latencia a la hora de enviar esta información al cloud, etc. Y desde el propio Edge enviar la información sin perder latencia, como digo, a los vehículos conectados. Posicionamiento preciso, no solamente para los vehículos conectados, para poder, sobre todo en niveles de autonomía altos, para circular por diverso carril, seguir ciertas rutas, etc. Nosotros desde la infraestructura lo estamos utilizando para monitorizar, a través de otra tecnología también, que los vehículos están circulando de manera correcta. Analizamos el posicionamiento que envían los vehículos en tiempo real para chequear que están circulando de manera correcta, como comento. Servicios avanzados, ya más allá de enviar únicamente información acerca de seguridad, eventos como pueden ser incidentes en carreteras, etc. Lo que llamamos CITS cooperativos. Así que los vehículos, por la parte de vehículos, se está trabajando más en enviar la percepción de los vehículos, CITS de percepción, de lo que ven a través de las cámaras y sus sensores. Nosotros lo estamos haciendo también desde la infraestructura. Es decir, con un LIDAR transformamos lo que sale a la nube de puntos o lo que con una cámara se detecta, y esa percepción la enviamos a través de mensajes específicos CPM para que los vehículos puedan conocer en caso de oclusión que hay un vehículo que al cambio de la esquina y que no lo puede ver él en tiempo real. Otro punto en el que estamos trabajando, el peaje mediante tecnología V2X. Este sí que es una línea que está bastante incipiente. Hay muchos temas de seguridad que requieren estándares y que por parte de Estados Unidos hay un draft en este sentido para no sustituir o complementar los sistemas actuales de peaje. haciendo uso de la tecnología de comunicaciones. No sé cómo voy de tiempo. ¿Bien? Vale. Entonces, pues un poco estamos aplicando toda esta tecnología en distintos, en varios, bueno, estos tres proyectos voy a mencionar. El show, este por la pata que toca en torno a transporte público. Aquí trabajamos con Tecnalia, que lo tenemos por aquí, y con EMT, ¿vale? Están, por su parte, están automatizando vehículos que tanto en un piloto interno en las cocheras de Carabanchel como en un entorno abierto, de tráfico abierto en la zona de la nave se van a realizar, estamos realizando recorridos de forma autónoma con el apoyo de la información enviada de la infraestructura. Aquí lo que estamos haciendo es integrar en tiempo real la información de los controladores semafóricos para poder enviar a los autobuses con anterioridad cuánto tiempo les queda para que los semáforos cambien de estado de rojo a verde y puedan adaptar de forma automatizada la velocidad de su conducción para anticiparse y tomar mejores decisiones. Movilidad 2030, pues bueno, esto es la verdad que se están abordando muchas líneas de tecnología, como comentaba anteriormente la supervisión de vehículos conectados, hemos definido una serie de lo que podemos considerar como comportamientos anómalos que realicen zigzags, que circulen por fuera de la calzada, que no cumplan la distancia de seguridad. Integramos la información que recopilamos de estos vehículos en tiempo real y vamos ejecutando algoritmos para que detecten un evento de potencial peligrosidad. Los CPMs que comentaba antes, lo estamos haciendo de la mano de Ficosa con sus coches conectados y las pruebas que estamos haciendo de tecnología V2X para la aplicación del peaje. Y luego, bueno, el último, el R3CAP, que es un proyecto en el que estamos desplegando todas nuestras soluciones de coche conectado con tecnología 5G y Edge Computing. Aquí lo que queríamos hacer, por ejemplo, tenemos un piloto en las cocheras de Renault en el que un vehículo realiza una trayectoria de forma automatizada basado en la información que recibe de sus propios sensores más lo que podemos enviar desde la infraestructura que estamos caracterizando con LIDARES 3D. Tenemos un LIDARES 3D instalado en una rotonda en el que el vehículo autónomo cuando realiza el recorrido no tiene visibilidad. Entonces, estamos procesando en tiempo real en el Edge toda la información que produce el LIDAR y enviamos con muy poca latencia al vehículo autónomo si hay algún vehículo que está ocupando la rotonda o no para poder tomar decisiones de, pues, me paro y espero a que pase el vehículo o no. Y esto es necesario hacer en 5G con Edge Computing porque el vehículo autónomo no puede esperar a saber si hay un vehículo dentro de la rotonda o no. Luego, bueno, además de todos estos proyectos de innovación que solemos hacerlos de la mano con clientes, infraestructura, etc., nosotros tenemos nuestros propios test sites específicos para probar toda esta tecnología. Tenemos en Coslada, como comentaba con un acuerdo que tenemos con Mammobile, tenemos un nodo 5G que tenemos instalado en nuestras instalaciones en el que estamos desplegando nuestras soluciones de coche, bueno, no solo de coche conectado, sino de entorno ferroviario, autobuses, etc., con todo el equipamiento ITS que tenemos para nuestras soluciones de peaje, caracterización de la carretera, etc., y luego dos entornos, sobre todo, orientados para la caracterización de tráfico y también a los peajes en Valladolid, que son entornos para poder caracterizar vehículos en alta velocidad, en este caso es con tráfico cerrado, porque son pruebas que hacemos nosotros, y en la M12 y M13, en este caso, un poco es la réplica de lo que tenemos en Valladolid, pero en condiciones de tráfico abierto. Y, bueno, dos pinceladas del test site de 5G que ya hemos comentado, no solo trabajamos nosotros, sino la idea es que sea un acelerador de IME, porque entendemos que no todos los actores o players de la movilidad pueden tener a su mano, tener un nodo 5G en el que realizar las pruebas, entonces, pues bueno, estamos abiertos a colaborar con cualquier entidad que quiera probar sus soluciones aquí o colaborar en alguna línea de investigación. Y poco más, queremos que, pues bueno, como comentaba el coche conectado, va a permitir, veamos cuándo, porque sí que está viendo que, sobre todo la automatización de niveles altos va a requerir llevar un mayor tiempo a tener una implementación total en lo que en carretera, pero sí que nos va a permitir, pues bueno, automatizar la toma de decisiones, evitar errores humanos, proveer información más fiable y precisa a los usuarios en carretera, y al final un poco más confort para el usuario. Esto es todo por mi parte. Cualquier duda, luego me encanta de aclararla. Muchas gracias. Gracias, Mauro. Es un placer escuchar las aportaciones de Indra y de Ingeniero Industrial a Ingeniero Industrial. Me he montado una mesa de Ingenieros Industriales, no sé muy bien si es el lugar adecuado, pero si esto es muy bien recibido. Xaver, por favor, a ver qué nos cuenta Autopistas. Bueno, buenos días. Soy Xaver Laura, soy responsable de innovación de Avertis Autopistas. Tengo un doble rol dentro del grupo Avertis. También soy responsable de lo que es el proyecto Futuroal Lab, de cómo van a ser las autopistas del futuro en el grupo Avertis. Y explicaré el piloto que estamos desarrollando aquí en España porque tenemos mucho conocimiento desde hace muchos años y parte de los pilotos ahora han empezado a hacer el nivel de grupo aquí en España. Un poco la idea del Futuroal Lab, como ha comentado un poco Mauro, llevamos muchos años, por ejemplo en España, llevamos más de 8 o 9 años participando en proyectos de investigación de vehículo conectado, de vehículo autónomo. Y también vemos que hay muchos pilotos en todos los sitios, hay muchos labs, pero al final necesitamos una autopista realmente que pueda dar estos servicios no para pilotar, sino para los clientes finales. Y eso es un poco el rol del Futuroal Lab. Al final para nosotros Futuroal Lab es un banco de pruebas donde vamos a probar tecnologías disruptivas, pero que estén muy enfocadas a corto plazo. Se quieren validar conceptos y nuevas oportunidades para crear nuevas soluciones. Las principales actividades que hacemos es prototipar, podemos prototipar cosas a más de medio plazo y cosas a más corto plazo, abrir el activo al ecosistema. Es decir, al Futuroal Lab no vamos solos, como ha comentado, cualquier empresa que quiera participar en estos pilotos vamos a abrir el lab y hay diferentes compañías que están invirtiendo en este lab, también para probar sus propias tecnologías. Y luego también lo que estamos haciendo es aprovechar todos los conocimientos propios del grupo y de los propios proyectos europeos y financiados que hemos estado trabajando para llevarlos a lo que son pruebas, no de conceptos, sino a productos reales, a clientes finales. Al final nosotros nos centramos en entender cuál será nuestro rol en esta nueva movilidad, sabiendo que no podemos ir solos, que tenemos que ir acompañados, desarrollar servicios, servicios a clientes finales y sobre todo crear las relaciones con el ecosistema. Las carreteras ya no son solamente físicas, son conectadas, son electrificadas y hay diferentes compañías que tienen que ir participando en este grupo. Y ámbitos desde la digitalización, sobre todo la gestión avanzada del tráfico, los servicios cooperativos, temas de vehículos conectados, autónomos, gestión de la digitalización de activos y la gestión avanzada. Simplemente muy rápido, un poco para entender cuál es nuestra historia. Ahora mismo hemos estado trabajando durante muchos años en iniciativas internas, desde innovación, por ejemplo, esto es un ejemplo de España, y estamos liderando incluso estudios, acabamos de liderar un estudio de digitalización de las carreteras a nivel de Europa, sobre todo para entender, que a veces es muy importante, esas inversiones que se van a hacer, cómo se va a retornar la inversión. Y aquí se ha presentado este proyecto a nivel europeo. Y ahora mismo estamos en cinco proyectos desarrollando, dos, que es Podium 5G-MED, 5G-MED que estamos en colaboración con el MIMA también, para que nos dé todos los permisos. Por ejemplo, hace un mes, es entender cómo la tecnología 5G va a acelerar el proceso de la movilidad autónoma. Uno de los casos de uso que se está realizando es la gestión remota de un vehículo, un vehículo autónomo en un futuro, cuando tenga un problema, va a poder ser operado. Y aquí es donde juega el papel un operador. Un operador, no podremos tener que cada marca tenga su operador. Entonces aquí por eso es importante el rol del operador. Y Podium es un proyecto que también se está aprovechando parte de la infraestructura y aquí estamos liderando un piloto donde vamos a conducir un autobús 100% autónomo, a 80-90 kilómetros por hora, eléctrico y bajo demanda, donde va a unir España con Francia. Y luego estamos participando en otras iniciativas a nivel de fondos españoles, como es el SUCSE 6G, estamos desarrollando un gemelo digital con datos en tiempo real en la C32. Creta es un proyecto en que participamos junto con Intra. Nosotros estamos liderando el piloto de Barcelona y un piloto en Madrid, en Calle 30 y otro en Irún. Y aquí lo que estamos es cómo la tecnología 5G podemos avanzar. Por ejemplo, un ejemplo como comentaba aquí, tenemos una zona C32 donde no hay ciberóptica. La hemos cubierto de tecnología 5G y ahora toda la computación de todas las cámaras que están instalando para sensorizar la zona, no está la computación en la propia cámara, sino está en los nodos edge del operador. Entonces esto nos permite reducir mucho los costes de infraestructura, utilizar sistemas autosostenibles solares, porque no hace falta, como se ha comentado antes, que llegue la energía, sino que hoy en día somos capaces de hacer esa gestión y que toda la computación se haga no en los clouds, sino en los nodos edge. Y ahora hace unas semanas se han dado otro proyecto, que es el DIMOS 5G, donde estamos trabajando en extender el proyecto JETA dentro de los túneles, para entender cómo van a ser los túneles del futuro conectados. Y eso es lo que os decía, toda esa experiencia nos ha llevado a desarrollar el futuro al lab. Y como os he dicho, como España ha sido dentro del grupo una de las unidades de negocio más activas, pues mucha parte de los pilotos se están llevando aquí en España. Eso pasaré muy rápido. Al final de todos los estudios que hemos hecho a nivel europeo, estos entendemos que una carretera del futuro tendrá que cubrir estas nueve dimensiones, sobre todo la gestión avanzada del tráfico, la orquestación del tráfico. Esto va a ser, como he comentado antes, hablábamos de unas infraestructuras físicas, estamos hablando de todo el mundo de unas infraestructuras digitalizadas, pero está muy bien la parte de digitalizar una infraestructura para entender el tráfico, pero luego tenemos que ir a unas infraestructuras más cooperativas, donde el rol del operador con el vehículo conectado va a ser la que nos va a permitir cambiar el comportamiento de los clientes y al mismo tiempo, con el objetivo de reducir accidentes y tener una movilidad más fluida. Servicios inteligentes de movilidad, luego van a empezar a salir los nuevos servicios, en el momento en que tenemos seguridad vial digitalizada, no todo el tema de los servicios CITS. También la optimización de las infraestructuras. Estamos trabajando mucho en proyectos de sensorialización, de infraestructuras críticas, todo el tema de gestión de activos, energías. Esto no entraría tanto dentro de nuestro Futuro Lab, es una cosa que ya está haciendo a Vertis a nivel de grupo. Instalaciones mucho más verdes con energías solares, instalaciones de LED, la explotación, servicios en tiempo real para el vehículo. Aquí ya hablamos de vehículos, lo que son todos los servicios que podemos ofrecer, y toda la parte de movilidad autónoma. Y también es importante el pago por uso, y se ha comentado, no estamos hablando tanto de la tecnología del pago por uso, sino de la manera de aplicar la tarifa. En Creta, ¿qué se está trabajando? Se está trabajando que en función de los niveles de contaminación y según el comportamiento de los clientes, le vamos a poder sugerir por el tipo de vehículo, por el número de ocupantes, y si le demos unas recomendaciones y las cumple, se le puede aplicar un descuento. ¿Qué mejoramos? Mejoramos no solamente mejoramos la contaminación, si también lo que estamos mejorando es el riesgo de accidentes. Entonces, es ir a buscar esa nueva manera de no ser una tarificación fija. Y nada, y al final aquí, entrando un poco en el piloto de aquí de España, aprovechando que estamos implementando el Futuro Lab, también hemos renovado el edificio. Este es un nuevo edificio que se ha estrenado, es el nuevo centro de control. Esta autopista está en el sur de Barcelona y además se ha aprovechado para hacer un edificio preparado para estas nuevas aplicaciones que se están desarrollando, estas nuevas carreteras del futuro. Pero además, yo aquí no soy un experto, pero mucho más sostenible a nivel de la demanda energética, un 30% menos de energía al edificio, un 60% menos de consumo de alumbrado, menos de consumo de agua. Se ha trabajado una climatización mucho más sostenible y se han reaprovechado casi el 80% de los materiales, porque lo que se ha hecho es que se ha construido un edificio donde ya existía uno y con un 20% menos de tal. Entonces, así un poco para que veáis, esto sería una foto de lo que tenemos en C32, es una infraestructura que aparte de llevar toda la parte de sostenibilidad energética con los programas IEG del grupo, es una infraestructura que tiene sensores, es una infraestructura que tiene LIDARs, sistemas de visión artificial, paneles de mensaje variable, sistemas de fibra óptica, instalaciones de 5G donde hoy en día no cubre la fibra óptica, sistemas CV2X de vehículo conectado, y aparte de tener sensores de contaminación para medir los niveles de contaminación que están habiendo en la infraestructura, incluso también aquí hay una aplicación móvil, que es una aplicación de pago, que tenemos más de 40.000 clientes registrados, que luego os explicaré un poco la fuerza que nos está dando esta aplicación de cara a la gestión del tráfico. Entonces, así resumiendo muy, pensamos que hay cinco pilares tecnológicos que son los que van a ayudar luego a desplegar los otros servicios, que es la parte de comunicaciones con el conductor y el vehículo, aquí estamos trabajando en diferentes canales, hay los canales tradicionales que son los canales de los paneles, pero estamos trabajando el canal del vehículo conectado, todavía sí, aún cuesta y no es una 100% realidad, y estamos aprovechando las aplicaciones móviles para ser de momento ese momento de transición con el vehículo, y sobre todo con el tema de los nodos Edge que nos ayudan a reducir los costes de operación y reducir las latencias en la comunicación. Sensualización de carretera. Aquí no es vamos a desplegar sensores por todos los sitios, no, aquí lo que estamos trabajando es un equilibrio entre acuerdos con empresas que nos van a proveer datos, de proximidad a CAR, y al mismo tiempo cubrir aquellas zonas donde pensamos que son estratégicas. Y por eso estamos trabajando en una sensualización que sea lo más sostenible posible y lo más económica posible y que se puede instalar en cualquier punto. La conectividad, clave. Aquí también somos agnósticos. Tenemos fibra propia, pero hay sostenibilidad de fibra, tenemos operadores de móvil, tenemos sistemas de CV2X, por lo tanto aquí hablamos no más de conectividad, sino de la conectividad híbrida. Y la plataforma de datos, datos en tiempo real. Esta es la base de todo para luego empezar a crear herramientas que es el punto 5 de servicios. Aquí en la plataforma de datos ya es una de las cosas que son claves para nosotros. En el proyecto 5GMED incluso se está trabajando en una doble capa de datos, una capa de datos que esté en los nodos Edge y otra que esté en el cloud. Porque en los propios nodos Edge puedes ahí tomar decisiones para ser mucho más eficiente a la hora de tomar decisiones. Algunos ejemplos. Temas que estamos trabajando con el concepto de un centro de gestión como un servicio. Vemos que somos muchas unidades de negocio, entonces hemos de tener una solución que se puede implementar en cualquier unidad de negocio. Por eso trabajamos en el modelo de servicio. Donde hay tres grandes pilares, la monitorización y la predicción. Ese diremos es ser capaces de monitorizar el tráfico en tiempo real utilizando datos propios, datos de terceros y cualquier tipo de dato que sea posible para hacer una visión lo más microscópica posible del tráfico. Y además predecirlo, saber lo que pasará en un cuarto de hora, media hora o una hora. Y también ver cuál es el nivel de riesgos de accidentes que puede haber en ese momento. Gestión. Cualquier centro de control tiene un módulo de gestión. Al final es la parte que el operador utiliza para cualquier medida de gestión, el que envía los mensajes. Lo que pasa es que ahora tiene un nuevo módulo que es el módulo de decisiones. El módulo de decisiones es al final la caja negra. La caja que utilizamos, algoritmos de inteligencia artificial, que junto con los datos en tiempo real somos capaces de cambiar el comportamiento de los clientes. Entonces, cualquier información que venga del módulo de decisión al módulo de gestión, a día de hoy el operador es el que toma la decisión y acepta o no esa recomendación de velocidad o esa verdad, pero estamos trabajando cada vez más en que algunos procesos sean automáticos. Por ejemplo, tenemos unos sistemas de detección de animales. Podemos esperar que el módulo de gestión los valide o no, porque estamos trabajando en que hay un animal en la carretera. Entonces, aquí estamos experimentando. Nada, muy rápido. Este es un módulo que ya tenemos en el Futuro Allab. Es un mapa en vivo. Nos da un mapa de predicciones del tráfico en tiempo real. Detecta automáticamente los eventos. Cualquier evento del módulo de decisión será detectado. Valida automáticamente los sucesos. Entonces, nos informa, nos activa una de las cámaras que pueda ver y sobre todo todo el tema de la meteorológica. No solamente vamos a analizar cuál es la contaminación real que hay en el ambiente, sino la que están emitiendo los vehículos. A través de modelos y sabiendo el tráfico podemos calcular. Entonces, a partir de aquí es cuando hemos hablado antes que podemos trabajar con recomendaciones de velocidad para bajar los niveles de contaminación. Módulo de gestión. Este es el módulo de gestión que aquí, como os he comentado, es la herramienta básica para los operadores donde se crean los informes, donde se intercambia la información. Ahora tenemos tres canales, mensajería variable, las aplicaciones móviles, los vehículos conectados y también llegar a acuerdos con empresas como Waze donde podemos enviar estas informaciones. Toda la gestión de recursos y los flujos de trabajo lo más automatizados cada vez posibles. Y este es el black box que yo le llamo que al final es el gran módulo que nos va a permitir que con esos datos puedan tomar todas las decisiones. No voy a entrar mucho en detalle porque creo que me estoy quedando sin tiempo. Y por otro lado, también estamos trabajando y esto es un punto importante lo que es la optimización de las infraestructuras. Con tecnologías satelitales para modificar mejor los estados de los firmes, con tecnologías en taludes o sistemas críticos, lo que es sensorización con diferentes sistemas y también lo que estamos trabajando con el tema de la gestión de activos a través de sistemas de visión artificial. No sé si puede, pero bueno, aquí es un ejemplo de cómo ponemos un vehículo, estamos trabajando con una empresa que mañana creo que presentará aquí y podemos ver en todo momento cómo tenemos la gestión de los activos y podemos hacer un mantenimiento no tan reactivo sino más proactivo. Y así, algún ejemplo más, tampoco tal, es todo el tema de sensoraje, para nosotros es importante el tener los sensores, tenemos diferentes tipos de sensores, estamos trabajando con sistemas de videoanalytics propios que estamos utilizando como os he comentado con sistemas solares, también estamos trabajando con sistemas LIDAR, como podéis ver he puesto la mano, se ve muy bien pero son sistemas muy pequeños, sistemas un poquito más complejos pero que nos dan informaciones adicionales y también sistemas de detección. Aquí se puede ver algún ejemplo donde los sistemas estos que pueden contar los vehículos en tiempo real o sistemas también de animales que nos están detectando y no sé si se puede ver el otro vídeo, sí, donde veis sistemas LIDAR que nos están detectando. Esto es muy importante porque estamos hablando de costes muy bajos, estamos hablando de sistemas muy robustos y que además no solamente son los sistemas tradicionales sino nos detectan accidentes, nos detectan colas, nos detectan eventos, nos detectan muchas más cosas, incluso muchas veces podemos utilizar aquellas infraestructuras que hace años que tenemos instaladas para darles un nuevo paso. Y simplemente que conocáis la aplicación Away, es una aplicación que nació para el pago porque tenemos unos 40.000 clientes registrados en esta autopista, es un sistema de pago que va por Bluetooth y puedes pagar con o sin barreras porque ahí tenemos pórticos de descuentos en la zona, pero gracias a esta aplicación la estamos transformando en una aplicación de movilidad que va a ser un canal no solamente para generar datos porque además nos va a generar datos sino al mismo tiempo nos va a servir para transmitir esa información a los clientes. Por lo tanto, ¿qué nos está ayudando? A mejorar el modo de predictivo, ya no son los sensores estáticos ni los de terceros sino además somos nosotros los que generamos datos el módulo de decisión va a aprender tenemos un coche parado transmitiendo algo pasa podemos enviar esa información y además pues bueno tenemos todo un sistema de pórticos virtuales que también nos ayuda a la gestión mejor del pago y tal y ya está No te digo porque Muchísimas gracias Xavier siempre interesante escuchar lo bien que estáis evolucionando y la cantidad de proyectos en los que estáis involucrados y sin duda esos conceptos de sensorialización de la infraestructura y de complementar la visión limitada que tiene el vehículo son conceptos que en este Smart Road nos interesa mucho escuchar CAPS no va a quedar mal seguro y viene a representar sus iniciativas Sonia Sonia Milla que es otra ingeniera industrial a la que le doy la palabra para que nos cuente vuestros avances Gracias Muy bien pues en primer lugar mientras se carga la presentación gracias a la Asociación Española de Carreteras por invitarnos y bueno muy interesantes las ponencias del resto de compañeros tanto las previas como las de esta sesión que espero que bueno pues que aprovechemos todos Sí Les voy adelantando que en la presentación que les voy a hacer voy a introducir el concepto de corredor conectado orquestado definiremos el concepto hablaremos de cuáles son los componentes que lo forman y hablaremos de sus beneficios y bueno pasaré muy brevemente por encima por algunas de las experiencias que ya tenemos implementadas en algunas bueno en distintas partes del mundo de corredores conectados orquestados tanto a nivel en un escenario interurbano como en uno urbano y me detendré fundamentalmente en un proyecto que bueno pues que afortunadamente hemos sido adjudicatarios en Alemania y que creo que es ejemplo desde luego desde mi punto de vista de lo que tendrían que hacer nuestras autoridades ¿no? ¿no se carga? ahora ahora si ahora bueno mientras me cargan la presentación les diré que muchos de los conceptos de los que les voy a hablar han sido ya mencionados por el resto de ponentes ¿no? y además especialmente quiero agradecer las intervenciones del inicio del congreso en la sesión inaugural porque bueno pues hacían una reflexión muy importante cada uno de ellos pues se ha focalizado por ejemplo en el tema de la seguridad vial apartado en el que también quiero hacer yo una mención especial gracias ya está ahí y bueno también en el papel de liderazgo que tienen que adoptar nuestras instituciones y a lo largo de la presentación bueno pues traeré haré un poco eco de esas presentaciones que nos han hecho y empiezo con una pregunta ¿no? como los filósofos de antaño bueno también de ahora ¿no? ¿por qué crear carreteras conectadas? ¿cuáles son los beneficios de crear estas carreteras conectadas? yo creo que esta es una pregunta que todos nos hemos hecho al menos los que estamos en este foro y entiendo que fundamentalmente nuestros organismos públicos porque al final son ellos los que tienen que poner presupuesto y el dinero encima de la mesa para poder crearlos en las siguientes diapositivas iré desgranando distintos argumentos que dan espero respuesta a la necesidad de generar estas carreteras conectadas a través de soluciones como los corredores conectados o orquestados de los que les voy a hablar a continuación y si queda alguna duda pues espero poderla resolver cuando lleguemos a las conclusiones bueno mientras leen estas cifras quiero poner encima de la mesa traer una serie de factores transformadores de la movilidad tal cual la conocemos hasta ahora y algunos de ellos o yo creo que casi todos pues es lo que les comentaba que ya han sido mencionados por un lado por supuesto vehículos conectados como precursores de esta movilidad autónoma que va a poner en comunicación bidireccional y directa a las infraestructuras y a los usuarios de las mismas otro de los factores fundamentales en esta era que estamos viviendo es todo lo que tiene que ver con los datos con la gran profusión de datos distintas fuentes que tenemos y como estos datos pueden ayudarnos a tomar decisiones a la hora de operar o incluso a la hora de planificar nuevos proyectos en nuestras infraestructuras y por último no quiero dejar de lado lo que la tecnología nos está aportando pues hablamos de edge computing lo ha mencionado Mauro yo creo bueno y también algún otro ponente hablamos de inteligencia artificial yo creo que lo hemos mencionado todos y lo seguiremos mencionando por la importancia y la utilidad que tiene la inteligencia artificial ahora mismo en la gestión de la movilidad y todos estos factores transformadores si los unimos a estas cifras que voy a explicarles a continuación nos caracterizan la movilidad y dan respuesta de lo que nos vamos a encontrar para mí ya en el presente no tanto en el futuro así para el 2030 hay algunos estudios que ya hablan de que el 100% de los nuevos vehículos que se que estén circulando en nuestras carreteras ya tengan algún tipo de conectividad y de ellos en torno al 10-15% serán autónomos además en torno al 80% del total de kilómetros recorridos ya se realizarán en una modalidad de movilidad compartida por lo tanto esto nos aboca a posicionarnos ante un futuro conectado y autónomo en el que tenemos que dar soluciones a través de plataformas inteligentes que integren estos vehículos conectados y autónomos que integran también datos de estas múltiples fuentes y que los fusionen para poder dar información útil para la operación de las propias infraestructuras y esto inevitablemente les está obligando a nuestras autoridades a que tienen que modificar la manera tradicional que tenían hasta ahora de gestionar la movilidad es algo que también no lo estoy acuñando lo han comentado también al principio del congreso yo creo que cualquier actor que tiene relación con la movilidad yo creo que tenemos grabado a fuego tres objetivos fundamentales que tienen relación con la movilidad la seguridad la eficiencia y la sostenibilidad yo me voy a detener brevemente en la seguridad porque creo que es importante poner de manifiesto el compromiso que todos empresas ciudadanos organismos públicos tenemos en la mejora de la seguridad vial en la bueno en el año 2020 se firmó la declaración de Estocolmo en el que se estableció como uno de los objetivos fundamentales a nivel mundial la mejora de la seguridad vial algo que también han mencionado han mencionado a Ana Blanco al inicio del congreso y bueno y algún otro ponente también además se establecieron dos objetivos muy claros muy claros y muy ambiciosos a largo plazo en el 2050 una visión cero cero fallecidos en las infraestructuras y más a corto plazo que la disminución del 50% de víctimas y heridos graves en nuestras infraestructuras con respecto al 2020 claro si vemos la curva bueno el gráfico de la derecha es un ahí estoy representando el número de personas fallecidas en carreteras españolas en la serie que va desde el 2001 hasta el 2022 lo comentaba Enrique también en la sesión bueno al principio en su intervención se disminuyó drásticamente el 60% pues cuando llegamos a la década de los 2000 con respecto a los anteriores años gracias a qué pues gracias a distintas ordenanzas que nuestras autoridades pues tuvieron a bien introducir y al mismo tiempo también gracias a que aparecieron nuevas tecnologías que mejoraron la seguridad pasiva de los vehículos ¿qué ocurre? si nos fijamos en la parte izquierda del gráfico vemos que hay una disminución pero si nos vamos a la parte derecha vemos que hay una estabilización de la curva eso corresponde a los últimos diez años desde el 2012 más o menos hasta el 2022 por utilizar un término pandémico es necesario aplanar la curva y para ello la buena noticia es que los sistemas ITS cooperativos que son la base del concepto de corredor conectado orquestado están muy focalizados en casos de uso concretos que van a mejorar la seguridad vial que tratan de incrementar esa seguridad vial desde mi punto de vista también es algo positivo que esto yo lo entiendo como una oportunidad de mejora una oportunidad de mejora para el mismo tiempo que estamos incrementando la seguridad estamos haciendo ese cambio cualitativo en la manera de gestionar la movilidad y al mismo tiempo estamos gestionando de una manera más integral todo lo que tiene que ver con la movilidad actual con este ecosistema de movilidad conectado y autónomo y si tuviera que poner un pero diría que el 2030 está a la vuelta de la esquina y que si queremos cumplir con estos objetivos exigentes pero necesarios es el momento de invertir y es el momento de dar un paso adelante y aquí es muy importante lo que mencionaba también Enrique del papel del literario de los organismos públicos bien pues hemos caracterizado la movilidad para ver qué es lo que tenemos para saber qué es lo que tenemos que gestionar hemos hablado también de la importancia que tiene el reducir la siniestralidad y de incrementar la seguridad vial en las infraestructuras y llega el momento de definir lo que es un corredor conectado orquestado que no es más que una plataforma modular en la que vamos a integrar todos estos conceptos o factores transformadores que he mencionado anteriormente de tal manera que integrados nos van a permitir basándose en una gestión tradicional del tráfico nos van a permitir aportar enriquecerlos mediante una serie de servicios digitales que ponemos al servicio de los usuarios esto es importante porque el destinatario siempre va a ser al usuario final con el objetivo de protegerles a ellos y proteger también las infraestructuras bueno voy a introducir ya al mismo tiempo cuáles son los componentes del corredor conectado orquestado por un lado tenemos todo lo que son fuentes de datos provenientes de múltiples fuentes de datos ya sea desde la propia sensórica de los vehículos ya sea desde los obus que van instalados dentro de los vehículos o de la propia infraestructura existente decía también Xavier por ejemplo que no hace falta sembrar nuestras carreteras con un montón de sensores coincido con él hay que saber elegir bien donde tenemos que poner este tipo de soluciones y además también tenemos que aprovechar lo ya existente dotándoles de inteligencia artificial y de bueno pues de otro tipo de alternativas que nos van a servir para facilitar datos a los operadores que pueden tener un impacto positivo inmediato en la operación y en la planificación de la infraestructura claro si tenemos muchos datos lógicamente es importantísimo y también lo ha mencionado Xavier tener una plataforma de datos de movilidad que nos permita tener ahí un repositorio y fusionar estos datos con el objetivo de bueno de hacer análisis para poder tomar las decisiones oportunas al respecto otro de los componentes fundamentales es todo lo que tiene que ver con este tipo de nuevas tecnologías de machine learning de deep learning de inteligencia artificial para ello podemos reutilizar el equipamiento que ya tenemos en nuestra infraestructura y dotarles de esta inteligencia adicional ¿para qué? pues fundamentalmente para poder adoptar respuestas más inmediatas más rápidas ante situaciones o eventos de seguridad que son críticos por último y lo he dejado para el final porque creo que es muy importante y es de lo que estamos hablando ¿no? la movilidad conectada todos estos módulos no tendrían probablemente sentido si no integramos la movilidad conectada y autónoma en este tipo de soluciones para ello tenemos lo que bueno dentro de CAPS llamamos CMFC Connected Mobility Control Center que lo que va a hacer es facilitar esas comunicaciones V2X entre infraestructuras y vehículos ¿a través de qué? bueno pues a través del estándar que exista en ese momento o bien a través de bueno pues 5G o G5 lo que cada caso de uso requiera en ese momento bueno pues en las siguientes dos diapositivas he pretendido hablar de los beneficios que tiene el implantar ese tipo de soluciones de corredores conectados orquestados por un lado en un escenario interurbano y a continuación veremos un caso de escenario urbano esos beneficios fundamentalmente están divididos en dos ámbitos diferenciados por un lado tenemos todo lo que tiene que ver con la seguridad vuelvo a recalcar que los sistemas C y TS fundamentalmente están focalizados en casos de uso que mejoran la seguridad vial de nuestras infraestructuras en el cajetín de la derecha tienen algunos de estos casos de uso como puede ser advertir o informar directamente y en el momento oportuno a los conductores de que hay un obstáculo más adelante o de que se van a encontrar unas obras o de que viene por detrás un vehículo de emergencia que necesita al que necesitamos darle paso y por otro lado en el ámbito de la movilidad ¿por qué? porque si estamos gestionando de manera integral todos estos datos podemos informar al mismo tiempo a los conductores de rutas alternativas ante una determinada congestión que se pueden encontrar más adelante o podemos hacer balanceo de carga de tráfico cuando realmente sea interesante o podemos informar de la duración de viaje o de las distintas electrolineras o gasolineras que nos podemos encontrar en la ruta bien en el ámbito urbano los corredores conectados orquestados se fundamentan en la gestión inteligente de la intersección para ello bueno lo mismo que en el caso anterior en el escenario interurbano tenemos una serie de casos de uso que por un lado fomentan o propician el incremento de la seguridad especialmente la de los usuarios vulnerables de la carretera pues peatones ciclistas personal que van en patinetes y por otro lado también optimizan el flujo de tráfico a través por ejemplo de distintas prioridades de vehículos de emergencia o de transporte público o aplicando Glossa advirtiéndoles de cuál es la velocidad más adecuada o recomendada a la que tienen que ir pues para encontrarse al siguiente semáforo en la siguiente intersección en verde como yo creo que casi todos los bueno yo creo que tenemos bastante claro cuál es el caso de uso a nivel interurbano he querido poner en la siguiente transparencia bueno pues un caso de uso de esta gestión inteligente de la intersección con el objetivo de proteger al usuario vulnerable en este caso es un camión que quiere girar la mano derecha y a través de distintos módulos de este corredor conectado que he estado hay un peatón que está presente se le detecta a través de una plataforma de deep learning vídeo de vídeo se informa voy a volver para atrás para que lo vean de nuevo se informa a través del módulo de vehículo conectado al obu que tiene instalado el camión de que ahí de que cuando vaya a girar a mano derecha se va a encontrar un usuario allí cruzando con lo cual bueno pues es evidente que estamos logrando que el camión cuando gire vaya más despacio y tenga precaución y como bueno pues yo creo que un vídeo pues es más ilustrativo que un gráfico de este estilo vamos a verlo en un vídeo voy a hacer un poco de spoiler hay un peatón a mano derecha con una chamarra amarilla que va a querer cruzar por un punto que no debe y por otro lado tenemos un vehículo conectado que tiene pues una pantallita en su salpicadero y que en un momento dado hay un par de vehículos que van a obstaculizar la visión de este peatón y a pesar de ello se le informa de que hay un peatón cruzando con el objetivo de que tenga cuidado por aquí aparece a mano derecha el peatón y en este momento aparece una señal de advertencia en el vehículo que tiene esta capacidad de conexión de conectividad pues informándole de que hay un peatón cruzando bien paso ya directamente nos queda ya muy poquito a algún ejemplo de de referencias que bueno de instalación de implementación de este tipo de corredores conectados o orquestados en el mundo bueno no voy a hablar de todas por supuesto simplemente mencionar un par de ellas en este caso América bueno Estados Unidos en concreto perdón pues está cogiendo la delantera lo que es Europa ya llevamos desde hace unos cuantos años pues con con bastantes instalaciones de este estilo implementadas y en concreto bueno en España y en Australia también y en Europa también tenemos alguna otra referencia en España en colaboración con Tecnalia también y la Diputación Foral de Vizcaya hemos puesto en funcionamiento hemos digitalizado 60 kilómetros aproximadamente de la A8 dotando la de roadside units pues para poner en marcha distintos casos de uso según el estándar de roads y bueno pues un par de ellas simplemente mencionar con respecto con respecto a la gestión inteligente de la intersección el último caso que nos han adjudicado es en la ciudad de Montreal donde tendremos que estamos ahora mismo ejecutándolo tenemos que poner este tipo de corredor conectado que ha estado 19 intersecciones del centro de la ciudad con el objetivo también de mejorar la seguridad de los usuarios vulnerables para ello se van a utilizar los módulos del corredor que tiene que ver con el deep learning de las imágenes también con vehículo conectado y con una plataforma de gestión de datos voy a pasar directamente a este proyecto porque me parece que es muy interesante aquí en Alemania este año bueno pues se han alineado los astros de alguna manera y por un lado ya en Alemania bueno ya sabemos todos que aglutina un montón de fabricantes de distintas marcas de vehículos entre ellas Volkswagen que fue la primera marca que puso introdujo de serie la conectividad V2X en sus vehículos ya con el Golf 8 en el 2019 este hecho hizo que el resto de marcas intentaran también de alguna manera bueno coger la pista que había iniciado Volkswagen de introducir de serie en sus vehículos también la conectividad y me voy a hacer eco aquí de las palabras de Enrique también en el papel de liderazgo de las autoridades en este caso bueno pues Alemania voy a pasar ya directamente a la siguiente Alemania de Autobahn que es la empresa que gestiona la empresa pública que gestiona todas las autopistas de Alemania este año ha licitado un contrato para el despliegue masivo de vehículo conectado de sistemas ITS cooperativos en todas las autopistas de Alemania ha dividido el país en tres regiones ha sacado tres lotes hemos tenido la fortuna de quedar primeros en los tres lotes pero por necesidades de la licitación solamente podíamos elegir la adjudicación en dos de ellos ¿por qué es tan importante este proyecto? pues porque por un lado por la envergadura por la dimensión geográfica del proyecto cuando estamos hablando de poner en marcha pues en muchas ocasiones pues vehículos conectados o conectar o facilitar con la conectividad en nuestras infraestructuras estamos hablando de proyectos pilotos claro eso implica pues pocos kilómetros sin embargo en este caso la envergadura la dimensión geográfica abarca todas las autopistas del país por otro lado cuando también estamos hablando de pilotos el tiempo temporal pues es bastante corto se hace un despliegue un año o dos se analizan los resultados a veces se mantiene a veces no se quita sin embargo este proyecto ya nace con el objetivo de permanecer en el tiempo de hecho dentro del alcance que nos han adjudicado dentro de la licitación estaba la operación y el mantenimiento como mínimo hasta el 2035 con lo cual la dimensión temporal también da importancia de este proyecto y por otro lado el número de unidades desplegadas simplemente decirles que para solamente el primer caso de uso hay que desplegar hay que instalar 1200 RSUs en este caso el estándar que se va a utilizar es el que ahora mismo tenemos aprobado en Europa que es el ITS G5 siempre abiertos bueno lo pedían ellos a poder utilizar otros estándares que se puedan implementar en el futuro por lo tanto desde mi punto de vista este proyecto de Alemania yo creo que va a ser tractor de otros proyectos similares en el resto de Europa además hay un tema también muy importante que no quiero que se me olvide y es que nace ya con funciones de seguridad y T es decir nos están pidiendo PKI de nivel 1 esto que quiere decir que hay que certificar que los mensajes que se envían a los vehículos y que estos luego van a reflejar en su salpicadero están autenticados no vale cualquier nivel de seguridad de hecho hay algunas marcas de vehículos que si no se verifica este PKI de nivel 1 o de otro nivel no los van a mostrar directamente porque no pueden arriesgarse a que se muestren mensajes que no son fiables o suficientemente confiables bueno pues yo creo que ya en este vídeo les voy a mostrar cuál es el primer caso de uso que se va a poner en marcha en Alemania en este caso bueno se ha visto que uno de los puntos negros en las carreteras no solamente en Alemania también a nivel europeo de manera general son los puntos donde hay obras temporales que se tienen que hacer en un corto espacio de tiempo y por aquí es por donde se va a empezar y lo que se va a hacer es dotar a los vehículos de señalización de estas obras con una RSU y a través bueno de distintos módulos y demás que son los componentes del corredor conectado orquestado se va a facilitar información a los usuarios a los conductores que se van a acercar a estas obras para informarles de si tienen que reducir la velocidad si tienen que cambiar de carril de nuevo volvemos al objetivo de todos estos sistemas ITS cooperativos y corredores conectados orquestados de incrementar la seguridad de los usuarios y bueno por fin espero que haya sido un viaje placentero en esta ponencia al menos el de la cría de la foto lo ha sido y llegamos a las conclusiones finales voy a volver a la pregunta inicial ¿por qué es necesario? ¿realmente estamos convencidos de que esto es necesario o no? yo creo que sí lógicamente ¿por qué? pues porque la implementación de este tipo de soluciones nos ayuda a digitalizar las infraestructuras y nos va a ayudar además a extraer valor añadido incluso de la infraestructura ya existente a través de estas nuevas tecnologías por otro lado nos ayuda a hacer este cambio de modelo a la hora de gestionar la movilidad y que tiene que además ser una movilidad integral por ejemplo nos va a ayudar a identificar pues puntos críticos por algún tipo de incidente lo que sea climatológicamente hablando o porque acumulan un gran número de accidentes o un gran número de atropellos a animales por ejemplo nos va a ayudar también a gestionar la manera en la que vamos a tomar las decisiones sobre estos puntos y por supuesto si lo que tenemos encima ya casi a la vuelta de la esquina son los vehículos conectados y casi los autónomos pues estamos obligados a integrar esta conectividad dentro de la gestión que estamos haciendo y además el hecho de poder informar adecuadamente a los conductores está consiguiendo que les involucremos también en su propia responsabilidad con respecto a los incidentes que podamos encontrarnos más adelante y por completar la ponencia simplemente me quedaría con una frase y es que los corredores conectados orquestados desde mi punto de vista son clave para la mejora de la seguridad vial y van a permitir esa gestión avanzada de la movilidad que es necesario y bueno pues muchas gracias nos apetecía mucho escuchar ese ese proyecto alemán esas dos adjudicaciones que tenéis esperamos que para el siguiente esmar os dejen contar un poquito más de las pocas cosas que todavía hoy nos está simplemente poniendo la patita debajo de la de la puerta pero seguro que el proyecto da gusto que empresas de matriz española no dejemos de olvidar que CARS empieza donde empieza ganen proyectos de esta categoría y para terminar la sesión de hoy el último ingeniero industrial de la jornada César Valero que es director de innovación digital y tecnología en Metalesa y que va a hacer una presentación más desde el punto de vista del equipamiento que desde la propia infraestructura y que seguro que complementa perfectamente lo de sus tres compañeros por favor César Muy bien pues buenos días a todos muchísimas gracias a la Asociación Española de la Carretera y al Colegio de Caminos por la oportunidad de presentar esta solución que en realidad venimos hablando de esto en algunos congresos desde hace ya un par de años porque a ver el botón para avanzar es este porque hace ya cinco años nuestra empresa que es una PyME valenciana fabricante de sistemas de contención nos puso el reto de ir a Intertraffic que para el que no la conozca es la mayor feria de movilidad del mundo a nivel de tecnologías que sucede en Amsterdam y anualmente para ir por primera vez a presentar un stand y presentarnos como empresa un poco al mundo en un ámbito muy internacional y nosotros que como decía somos una PyME fabricante de sistemas de contención pantallas acústicas y en general equipamiento para las carreteras subcontratista normalmente de constructoras nos pusimos a pensar y que podíamos presentar en aquel evento que fuera algo disruptivo transformador y novedoso y bueno lo cierto es que ahora vista las circunstancias años después lo conseguimos porque aquí hay una pequeña fotografía del año pasado donde presentamos algo que desde entonces está patentado y de hecho esto es absolutamente innovador y novedoso a nivel mundial y no lo digo yo lo dice la oficina de patentes y marcas porque lo hemos renovado recientemente que son los sistemas de contención conectados e inteligentes no es todo lo que se ha comentado ahora es un equipamiento o una serie de equipamientos concretos que tienen una serie de cualidades desde entonces han pasado muchas cosas positivas en la empresa desde hace un par de años hemos crecido un montón tenemos el sello de PyME innovadora hemos metido mucho foco en la sostenibilidad con los sellos que otorgan los ministerios correspondientes o hemos declarado nuestros sistemas de contención con la declaración ambiental de producto y bueno nos hemos ido acreditando y uniendo a diferentes entidades aparte de la asociación española de la carretera a la cual ya perteneciamos hace unos años otra cuestión muy positiva es que como todos saben el año pasado MITMA bueno MITS ahora publicó esta compra innovadora compra pública de innovación bueno pues en el reto 9 les presentamos la solución de sistemas de contención inteligentes y efectivamente ha sido una de las soluciones seleccionadas que esperamos que a lo largo del año 2024 pueda realizarse proyectos demostrativos pero de lo que hoy vengo a hablar realmente es de que ya por fin hace unas pocas fechas y todavía estamos en fase de pruebas hemos realizado la primera instalación de un pretil inteligente de un sistema de contención inteligente y conectado en el mundo y lo digo con todas las letras porque al final tiene un nivel de diferentes tecnologías que es bastante superior a otro tipo de cuestiones académicas que había en el pasado ¿dónde lo hemos hecho? en Elche este puente es un puente emblemático es un puente atirantado que hay en Elche se llama el puente del bimilenario bueno es un puente que en su momento obtuvo cuando lo inauguraron en el año 2000 aproximadamente diversos premios internacionales por su concepción y por su estilo y en este puente lo que hemos hecho ha sido instalar una barrera de contención segura para proteger realmente a los usuarios porque en el ámbito urbano los sistemas de contención no siguen de la manera que deberían las normativas que en carreteras están a la orden del día y una tecnología digital integrada dentro de este pretil para dotarle de una serie de cualidades y de servicios a la ciudadanía que ahora comentaré lo primero lo primero y fundamental es habitual en entornos urbanos encontrar todo tipo de guardarraíles barreras o situaciones que no son seguras que no son correctas aquí por ejemplo tenían una solución que en su momento decidieron que les parecía chula para el puente pero que no generaba más que problemas porque no estaba homologada no estaba certificada no estaba ensayada cada vez que alguien se estampaba contra ella generaba un boquete y tenían que ponerle todo tipo de parches con lo cual había un primer problema para conductores y para peatones que era la seguridad partiendo de esa base se ha instalado una barrera totalmente homologada y certificada de ámbito urbano estética que en su momento fue ensayada como se ve en este vídeo en el laboratorio correspondiente con un vehículo a 80 por hora etcétera y que evidentemente se ve en el vídeo que es que después de darle ese golpazo no se deforma es perfecta para entornos urbanos y para proteger a los usuarios vulnerables y también a los conductores eso es una cuestión básica que hasta aquí digamos no compete a este congreso es un negocio tradicional de Metalesa y de las empresas fabricantes y sistemas de contención simplemente mencionar que esta barrera recientemente hace un mes también la hemos ensayado con una serie de modificaciones incluso estampándole un camión con lo cual ha obtenido un mayor nivel de contención que lo hace mucho más interesante para ámbito de carreteras obteniendo un nivel de contención H1 la cuestión es que esto no era suficiente lo que buscábamos era contrarrestar este tipo de datos desde hace unos meses vamos un año estamos trabajando con la Universidad de Valencia en un estudio en el que evaluamos los partes de la DGT por salidas de vía en el tramo periodo temporal de 2017 a 2021 por salidas de vía y hay unas 50 había 56.000 en esos accidentes había 15.000 prácticamente 15.000 víctimas de los cuales un 15% aproximadamente de lo que está en un círculo eran o fallecidos o heridos graves es decir los sistemas de contención y las barreras que nosotros mismos fabricamos y que están totalmente generalizados en nuestras carreteras son fundamentales porque si no las causas o más bien las consecuencias de los accidentes serían fatales y mucho peores pero no son suficientes sigue habiendo fallecidos y muertos por eso nos pusimos a trabajar en el concepto de seguridad vial activa para infraestructuras lo que voy a enseñar ahora no es ni iluminación ni es balizamiento es seguridad vial activa es intentar identificar situaciones de riesgo para alertar a los conductores y conseguir evitar accidentes y atropellos bueno en este gráfico más o menos se ilustra este concepto y este mensaje que estoy queriendo transmitir para mí es lo más importante en contraposición a la zona superior del gráfico en el que se ve que la señalización vertical o las marcas viales están bueno ahí y muchas veces no les hacemos ni caso y en contraposición a los sistemas de contención que nosotros mismos hemos fabricado toda la vida y que están ahí pasivos de forma estática esperando que alguien los destroce la idea es dotar de nuevas tecnologías y de digitalización a los equipamientos como los pretiles para ser capaces primero de identificar riesgos y ahora vemos ejemplos concretos y los que se han implantado en elche señalización en tiempo real dar más tiempo al conductor para anticiparse o al usuario vulnerable y prevenir el accidente o el atropello en caso de que esto no sea posible el sistema va a realizar la misma función clásica que ha realizado siempre que es contener al vehículo y redirigirlo evitando que vaya a un paso inferior o que atropelle a unas personas que hay en una terraza pero al mismo tiempo va a enviar una notificación a la autoridad competente a la policía o a quien sea para atender esas circunstancias lo más rápidamente posible por supuesto todo esto no sería digamos conectado si no pudiera ser gestionado en remoto y tuviera la capacidad de recopilar todo un conjunto de datos que se dan en esa casuística todo esto lo realizamos con lo que hemos denominado o patentado como tecnología plug and meta el nombre creo que merece la pena mencionar porque es nuestros productos como la empresa metalesa son los productos meta los metas son nuestros productos habitualmente y con el concepto Windows de plug and play pues el plug and meta creo que es una marca que es interesante y que está bien pensada bien esta transparencia elabora o presenta un inventario de riesgos que se pueden dar en la calzada en vías urbanas o en vías interurbanas y que somos capaces de detectar a través de diferentes sensores y cámaras y que somos capaces de luego señalizar en tiempo real accidentes contra el equipamiento franjas horarias problemáticas mala visibilidad calzada helada rachas de viento no estamos inventando nada hay sensores en el mercado que son capaces de detectar este tipo de circunstancias la cuestión es integrarlos dentro de un equipamiento como el nuestro y en tiempo real ser capaz de aportar una señalización el proyecto de Elche en que consiste más concretamente el puente del bimilenario que habéis visto hace un momento en una toma aérea esto es una toma una toma cenital pues tiene se han instalado digamos dos tramos el tramo rojo es el tramo de salida de la ciudad y el tramo verde es el tramo de entrada en total son 860 metros de pretil inteligente en todos esos tramos en toda esa zona marcada por las líneas el pretil se iluminará y se señalizará como el ayuntamiento de Elche considere sea con un parpadeo rojo sea con un parpadeo naranja sea como considere oportuno cuando haya un accidente contra el pretil y además enviará una notificación automática a la autoridad a la policía que en este caso es la que se ha establecido como autoridad competente además ellos tienen la posibilidad de en todos esos tramos hacer que el pretil se ilumine y señalice franjas horarias problemáticas normalmente hay un tráfico tremendo en todo el proceso de instalación hemos visto que el tráfico es tremendo pues en franjas de hora punta de entrada de salida el pretil podrá estar iluminado o la posibilidad porque no cuesta nada poner un sensor de temperatura y humedad la posibilidad de que haya placas de hielo en días de invierno cuando haya llovido todo ese tipo de circunstancias están integradas dentro del pretil en un único elemento aquí por ejemplo se ve bueno pues una escena de como el pretil está parpadeando en color naranja porque el ayuntamiento ha decidido que en esa franja horaria o que la circunstancia que considere que debe iluminarse de esta manera estamos en fase de pruebas y bueno pues en este caso son una serie de señalizaciones y de luces que bueno se puede elegir todo lo que se quiera el ayuntamiento a su gusto puede marcar de qué manera se ilumina el pretil en función de lo que quiera comunicar y el riesgo que quiera escalar al usuario el ayuntamiento de Elche antes no existía ha puesto como se ve en el gráfico un paso de cebra justo al final del puente al inicio de la rotonda por ahí pasan todos los días miles de conductores y nadie nadie en su vida ha visto hay un paso de cebra con lo cual hasta cierto punto hasta estás generando un potencial riesgo de atropello por eso en dos tramos en el tramo 3 que es el tramo marcado en color morado que son los últimos 40-50 metros antes del paso de peatones se ha instalado tanto una cámara como un radar para hacer que esos 40-50 metros anteriores a ese paso de peatones se ilumine y señalice de una forma más relevante cuando o está pasando un peatón o un coche se aproxima a una velocidad superior a la que el ayuntamiento defina normalmente será 30-40 por hora y ya que estás con todo eso pues puedes hacer conteo de aforo un tema ya más residual pero que también es útil esto por ejemplo sería la zona final cerca del paso de peatones que está justo donde está aquella señal aunque no lo tengo grabado en el vídeo porque estamos todavía como decía en fase de pruebas para aumentar todavía más la capacidad de visión por parte de los conductores de la señalización que ya de por sí aquí en los vídeos no se ve del todo pero allí ya es suficientemente importante se ha conectado una señal vertical retroiluminada para que de forma vertical digamos los conductores la tienen delante de sí mismos y como se ve en la línea azul que está en la rotonda se ha instalado exactamente lo mismo que en la línea morada pero para todos aquellos conductores que cogen ya con todas las ganas del mundo para irse a su casa el puente y que no están acostumbrados a que haya un paso de peatones en ese punto entonces igualmente se ha colocado tanto una cámara como un radar que identificarán vehículos que se aproximen por esa zona a una velocidad superior a la que el ayuntamiento considera oportuna o un peatón que está cruzando que se va a aproximar y que se aproxima a ese punto aquí se ve por ejemplo un escenario donde el pretil en la medida que esta persona está cruzando la vía va a estar iluminándose avisando a los conductores de esa circunstancia y también habrá una señal en cuanto esta persona desaparece del ámbito de aplicación de la cámara el pretil se apaga como se ve ahí ya se ha apagado y también se ha puesto una señal de estas pues ya para aumentar la capacidad de visionado del equipo con todo esto en todos los tramos se pueden además capturar datos de calidad de aire y además a demanda total del equipo del ayuntamiento se puede realizar un encendido manual ante circunstancias excepcionales ya sea trabajos de mantenimiento en el viaducto que suceden de vez en cuando un coche averiado condiciones de tráfico no sé especiales o simplemente que es un festivo o un día de evento cualquiera y le llamamos el modo alcalde le llamamos realmente porque podría realmente hasta iluminar por ejemplo en este caso de hecho es un vídeo creo en este caso se puede dar una ráfaga que igual tiene más sentido seguramente para una rotonda no tanto para una recta pero bueno para una rotonda podría tener mucho más sentido o se puede simplemente son pruebas se puede iluminar como el ayuntamiento considere puente abierto o rojo puente cerrado de diferentes circunstancias o yo que sé pues días festivos desde el día de Elche desde el día del 8 de marzo de la mujer hay todo tipo de circunstancias que se pueden hacer de cara a comunicación o de cara a trasladar a dar servicios a la ciudadanía en definitiva todo esto puede ser gestionado obviamente desde una plataforma web que puede ser usada desde cualquier sitio se ha formado a la policía y al ayuntamiento de Elche para que la puedan usar y donde quiero poner el acento es en la gracia de por qué esto está patentado no es nuevo usar sensores para hacer iluminación lo he visto en Mitma Extremadura ya había acelerómetros en algunos elementos para poder avisar a la policía en algunas viondas lo he visto en ámbitos académicos pero este elemento integra todos esos escenarios en un único dispositivo y con el mismo dispositivo puedes ir a cualquier administración y decirle toma es lo mismo simplemente a nivel de software activas un escenario u otro que tú consideres y solamente conectas el sensor que en tu caso necesites además un ayuntamiento como el de Elche dentro de N meses si en ese viaducto porque yo lo he visto el otro día hay unas rachas de viento tremendas consideran que eso forma parte o puede ser un peligro no es más que conectar un anemómetro y el anemómetro al final es el sensor que me va a dar la señal para encender el pretil porque todo está ya desarrollado por eso es muy muy plug and play entonces el potencial es muy grande estoy contando el primer escenario del primer pretil inteligente que se ha montado en Elche que es el MetaUrban Smart es el pretil estético de ámbito urbano interurbano que aparece a la izquierda pero al final esta tecnología cualquiera se lo puede imaginar los escenarios que he plasmado pueden ser extrapolados a cualquier otro equipamiento de las carreteras desde un revestimiento de una pantalla acústica que también fabricamos desde un revestimiento de túnel que también fabricamos e instalamos atenuadores de impacto o terminales de barrera que también fabricamos o nuestros clásicos pretiles de ámbito de carreteras para puentes que por supuesto son nuestra seña de identidad de toda la vida e igualmente puede ser conectada a equipamientos actuales de tal forma que ya termino hemos pasado del concepto de seguridad vial pasiva que clásicamente nuestros equipamientos estaban esperando que sucediese una desgracia o un accidente para contenerlo y minimizar las consecuencias a intentar prevenirlo y a seguridad vial activa intentar prevenir y de paso aportar un montón de información a la administración por tanto juraría de acuerdo conmigo que el objetivo o el lema del congreso de la digitalización de las carreteras y vías urbanas para la mejora de servicios al ciudadano sin duda este proyecto desde la humildad de Metalesa como PyME lo consigue lo aporta y termino con un vídeo de 40 segundos del alcalde de Elche que me lo envió precisamente ayer donde bueno dice su mensaje pues en Elche estamos francamente satisfechos por haber sido los primeros pioneros por tanto en la adaptación de las nuevas tecnologías a en este caso un espacio tan importante para la seguridad vial como el puente del Bivinenari esta infraestructura esta inversión demuestra que las nuevas tecnologías las aplicaciones móviles en definitiva todo lo que sean soportes digitales pueden servir para mejorar la seguridad vial para detectar problemas de tráfico para en definitiva mejorar el día a día de los ilicitanos por eso desde el gobierno municipal nuestro reconocimiento nuestro agradecimiento y también por qué no decirlo pedir al resto de municipios que miren que entiendan que este proyecto tan positivo es bueno para todos que va a contribuir a generar una mejor seguridad vial en el contexto de nuestro día a día y sobre todo que va a servir para tener una ciudad preparada para el presente pero sobre todo preparada para eso eso es todo muchísimas gracias aplausos 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 Sonia Mauro Javier César os convocamos mañana a las 10 de la mañana para seguir profundizando en en lo que nosotros intentamos que sean carreteras inteligentes no del futuro sino del presente muchas gracias a todos hasta mañana aplausos 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 aplausos